Además de los monstruos que habíamos encontrado hasta ahora, monstruos no muertos como momias, limos zombies, esqueletos de seis brazos y demonios devoradores de hombres merodeaban dentro de las ruinas. A diferencia de los limos normales que eran adorables y débiles, los limos zombies eran bastante atroces. Tenía unos tres metros de altura y olía muy mal. Además, era esencialmente inmune a los ataques físicos. Aunque fue cortado, se reparó instantáneamente reintegrando la parte cortada en su cuerpo. Para derrotarlo, tuvimos que confiar en la magia de fuego de Asenazam para quemarlo, así como en la magia de hielo de Selen para congelarlo. No tenía idea de qué haríamos si todos dependiéramos de ataques físicos. Las trampas también se volvieron más peligrosas cuanto más profundizábamos. Había trampas como las de ambos lados de la pared que se cerraban para aplastarte o aquellas donde las lanzas se levantan del suelo para empalarte. No hace falta decir que quedar atrapado en uno de esos era una muerte garantizada. Afortunadamente, teníamos a Kamuru-san que podía sentir cada trampa de antemano. Los acertijos y trucos también se volvían cada vez más complejos. Habíamos encontrado un área con innumerables puertas que impedían retroceder, así como un lugar donde se debían activar múltiples interruptores a la vez para revelar el camino oculto hacia adelante. Dicho esto, mi teletransportación no les dejó más que un ligero inconveniente. Este lugar da una vibra peligrosa. En la entrada de una gran sala, el cuerpo de Kamuru-san se estremeció. Dentro de la habitación había aproximadamente un centenar de objetos parecidos a baúles, cada uno de ellos hecho de piedra. Esta es la ruta corta, pero creo que deberíamos tomar un desvío. Si este camino nos permite avanzar, vámonos ya. Raúl ignoró la propuesta de Kamuru-san y entró en la habitación. Entonces no nos quedó otra opción que seguirlos. Una vez dentro, las tapas de los objetos parecidos a baúles comenzaron a moverse. Y cuando se quitaron las tapas, algo surgió del interior, momias. Resultó que los objetos parecidos a baúles eran sus ataúdes. Las momias descendieron sobre nosotros como una ola furiosa. De repente, sin embargo, escuché un crujido detrás de nosotros. Cuando miré hacia atrás, descubrí que la puerta por la que solíamos entrar estaba cerrada. Esto es de lo que te estaba hablando. Kamuru-san lo dijo, exasperado. ¿Qué estás haciendo ahora, Raúl? Ja. Solo tenemos que acabar con todos ellos, ¿no es así? Raúl respondió así a Selen ya agitado mientras corría solo hacia el grupo de momias. Y luego, casi como una tormenta, atacó a cada momia que se acercaba. Sin embargo, las momias, que no sintieron ningún dolor, continuaron moviéndose incluso después de que les cortaron los brazos y la cabeza. Raúl-samá. Quizás temiendo que Raúl pudiera verse rodeado y abrumado por las momias, Marin-san corrió hacia él. HMP, puedo encargarme de estos tipos yo mismo. Raúl parecía estar bien solo. Incluso parecía estar haciendo lo mejor de lo que esperaba. Quizás se haya vuelto más fuerte desde la última vez. Al diablo, nosotros también nos vamos. Entendido, hermana. Selen, Selius-kun y el resto hicieron lo mismo. Lo que teníamos que tener en cuenta cuando luchábamos contra las momias era el hecho de que podían despegar las vendas alrededor de sus cuerpos y luego arrojárnoslas para restringir nuestros movimientos. Dado cuántos eran, podría significar nuestra perdición si logran inmovilizarnos a todos. Pero claro, un grupo de personas tan fuerte no sería atrapado tan fácilmente. La lucha acaba de empezar, pero ya habíamos derribado un número considerable de momias. Lanza de jabalina. Dado que las momias estaban cubiertas de pies a cabeza con vendas, la magia de fuego de Asena-san fue bastante efectiva. Déjame ayudarte también. Lo dije y luego construí un golem de tres metros de altura. Inmediatamente después, lo hice cargar hacia el grupo de momias y golpearlas con su puño gigante. Luke Dono, discúlpame por un momento. Pilya-san subió al hombro del golem y luego lanzó una lluvia de flechas desde allí. Dado que las flechas normales causaban un daño insatisfactorio contra los no muertos, Pilya-san envolvió sus flechas con viento usando su magia verde. De esa manera, sus flechas no sólo perforaron, sino que atravesaron la carne de la momia al pasar. Antes de darme cuenta, las más de cien momias fueron aniquiladas. ¿Ya terminó? Me pregunto si este equipo puede enfrentarse a un país entero por sí solo. Raúl, quien probablemente derrotó a la mayoría de las momias entre nosotros, lo dijo como si se estuviera divirtiendo. Por el contrario, Marín-san miró los cadáveres de las momias y se estremeció. Han derrotado a todas estas momias en tan poco tiempo, cada una de ellas aquí es definitivamente escandalosa. Entonces se abrió una puerta dentro de la habitación. Estaba cerrado cuando entramos, pero tal vez derrotar a todas las momias hizo que se abriera. Raúl, hemos decidido que yo seré el líder, ¿verdad? No vuelvas a decidir las cosas para el grupo por tu cuenta, ¿de acuerdo? TCH, está bien. Cuando amonesté a Raúl por su acción anterior, aceptó mis demandas, aunque de mala gana. Muy bien, ¿por qué no nos tomamos un descanso? Esta habitación parece bastante grande. ¿Alguien quiere comer? Aunque hay un montón de cadáveres de momias por ahí. El rostro tenso de Marin-san parecía preguntar, ¿cómo podemos comer algo en un lugar como este? Pero ella no tenía de qué preocuparse, ya que tengo una solución fácil, construir una casa de tamaño mediano. No tendremos que preocuparnos de verlos ni olerlos mientras estemos dentro. Haciendo caso omiso de la sorpresa de Marin-san por ahora, entré a la casa. Hice la sala de estar un poco más ancha, por lo que incluso trece personas deberían poder caber allí. Por favor, déjame saber dónde estás herido. Los trataré ahora. Kurine-san, una elfa, lo dijo. Mientras hacían eso, decidí teletransportarme de regreso a la aldea. Hola, Koch-san. ¿Están listos los que pedí? Ah. Oh, eres tú, jefe, me sorprendiste. Quiero decir, ¿cómo entraste? Koch-san fue la persona que abrió el primer restaurante en el pueblo. Además, poseía el don, de cocina. La deliciosa comida que prepara se ha vuelto tan popular que algunas personas viajan al pueblo solo para probarla. De todos modos, sí, por supuesto que están listos. Aquí tienes. Vaya. Gracias. Aún así, esta cosa tonta, esta es la primera vez que escucho sobre ella. Le había pedido a Koch-san que nos preparara un poco de vento. Cuando abrí una de las pequeñas cajas de madera, vi la deliciosa comida dentro. Preparar un vento aún no era parte de la cultura de este mundo, por lo que era comprensible que Koch-san estuviera un poco perplejo por ello. Aún así, logró preparar un vento espléndido y bien adornado. El único problema fue que no tenía arroz. En su lugar usó pasta. Aunque no fue culpa de Koch-san. Simplemente no había nadie, al menos en este reino, que cultivara arroz. Estos serán perfectos para nuestro descanso en la exploración de las ruinas debajo de la capital. La capital. Le agradecí al confundido Koch-san una vez más y luego regresé a las ruinas con los ventos. Traje algunos ventos. Todos tomen uno, ¿de acuerdo? Ventos. Luego repartí los ventos a todos. La mayoría de ellos estaban desconcertados por lo que realmente era un vento. Oh, ventos. Gracias por cuidarnos siempre, jefe. Sí, gracias. Alex-san y su grupo eran los únicos que sabían que era un vento. Después de todo, también se ofrecían ventos en la cantina de la posada que era exclusiva para aventureros. Había hecho cajas para la comida que los aventureros trajeron al calabozo de la aldea. Llamé a esas cajas cajas vento, y supongo que el nombre se quedó con ellas ya que todos llamaban ventos a sus comidas empaquetadas. Familiarizados con los ventos o no, todos expresaron algo como se ve delicioso cuando abrieron sus cajas. Los ventos de hoy son un poco más especiales. Koch-san los hizo. Oh. No hay dos maneras de hacerlo ahora. Estos definitivamente van a estar deliciosos. Selen exclamó mientras sus ojos brillaban. ¡Qué bueno! Cuando todos probaron el vento que preparó Koch-san, todos lo gritaron. Tal vez fue porque antes estaban luchando contra muertos vivientes tras muertos vivientes, pero parecían haber abierto bastante apetito. En poco tiempo terminaron de comer. Oye, hay más. Lo siento, pero solo pedí uno para cada uno de nosotros. Cuando dije eso, Raúl pareció un poco decepcionado. Bueno, maldita sea, aún así, si mis soldados pueden tener esto como provisiones. Sin embargo, no parecía posible producir ventos en masa, al menos ventos de esta calidad. Ahora que lo pienso, ¿por qué construiste una casa aquí? Quiero decir, ¿no sería mejor normalmente teletransportarse de regreso y comer en el pueblo? Es una cuestión de ambiente, Celius Kuhn. Ambiente. Ambiente. Celius Kuhn hizo un buen comentario, pero los ventos eran mejores cuando se comían mientras se viajaba a algún lugar. Alexan y los demás parecieron estar de acuerdo con lo que dije. Definitivamente. Un vento comido mientras exploraba una mazmorra me sabe mejor. Sí, incluso cuando también es exactamente la misma comida. El mayor beneficio de construir una casa aquí en ruinas fue nuestro acceso a un baño. Este baño es muy útil. Hacer sus necesidades incluso estando escondido puede resultar peligroso, especialmente en un lugar como Stashruinas. Después de salir del baño, Marin San lo dijo. Todos nosotros, independientemente del género, queríamos usar el baño lo antes posible, así que decidí usar la personalización de instalaciones para agregar más. Es bueno que también podamos lavarnos las manos. Sí, los no muertos son muy sucios. Me alegra mucho que podamos lavarnos las manos antes de comer. Entonces escuché a alguien decir, eh. Era Raúl. Si tuviera que adivinar, probablemente no se lavó las manos antes de comer. Ja, ¿y qué? No morirás por eso. Así terminamos el descanso y reanudamos nuestra exploración. ¿Qué es este lugar? Hemos entrado en una habitación que era tan amplia como la sala de las momias de antes. Sin embargo, a diferencia de ese lugar que era bastante lúgubre, este lugar parecía extrañamente opulento. Una de las paredes tenía esculpido un espléndido relieve. Incluso se engastaron gemas brillantes en ciertas partes. Cuanto más nos adentrábamos en la habitación, más ostentosa se volvía. Y en el interior de la habitación había un altar y un gran cofre de oro. Además, alrededor de esas cosas había muchos tesoros de plata y oro. Ese es otro ataúd, ¿no? Más probable. Uno lujoso además. Supongo que estas ruinas podrían ser la tumba de un antiguo rey. Estuve de acuerdo con la teoría de Piliazán. Y si ese fuera realmente el caso, entonces el que estaba encerrado en el ataúd ante nosotros debería ser el antiguo rey. De todos modos, mira ese tesoro. Si hay tantos tesoros, entonces un poco de mí, ah, no, olvida que dije algo. Alexan rápidamente dejó de pensar en voz alta. Aunque este era el tesoro de un reino antiguo e inexistente, el derecho de reclamarlo pertenecía al reino actual que ocupa la tierra. Si se descubre que alguien se embolsó parte del tesoro, el reino estaría justificado para castigarlo. Por otro lado, Alexan y los demás deberían recibir una generosa compensación por tal descubrimiento. Aunque en ese momento. ¿Quién se atreve a perturbar mi sueño? De repente escuchamos una voz. Inmediatamente buscamos la posible fuente de esa voz escalofriante. ¡Eh, el ataúd! Con voz temblorosa, Kamuru-san gritó. Cuando seguí su línea de visión, vi que la tapa del ataúd se levantaba lentamente. ¡Ah, hablas en serio! Incluso el maestro de la tumba se ha convertido en un no muerto. Al poco tiempo, un esqueleto que llevaba una corona y ropas magníficas, pero ahora andrajosas, surgió del interior del ataúd. Asaltando mi tumba, tontos, todos ustedes. Si su siniestra voz era una indicación, los no muertos estaban claramente enojados con nosotros, los invasores de su tumba. A primera vista, este no muerto podría parecer nada más que un esqueleto con ropa elegante. Sin embargo, su presencia dejó claro que era algo más, que era un no muerto muy superior a cualquier cosa que hayamos encontrado hasta ahora. Tengan cuidado todos. Ese probablemente sea un Wigt. Villasán gritó eso. A diferencia de los otros monstruos no muertos, un Wigt tiene una gran inteligencia. También puede usar magia vil y poderosa. Wigt o no, lo único que sé es que lo enviaré al inframundo. Sin prestar atención a la advertencia de Villasán, Raúl saltó hacia el Wigt solo. Incluso después de que le dije que no actuara por su cuenta. Vínculo de sombras. ¿Qué? Cuando el Wigt agitó el bastón que sostenía, Raúl de repente no pudo mover todo su cuerpo. ¿Qué? Mi cuerpo. Tonto. Ahora, muere retorciéndose de dolor mientras mis llamas malvadas te queman. Fuego del infierno. El Wigt lanzó un ataque hecho de llamas negras hacia Raúl, pero por más que lo intentó, Raúl todavía no podía moverse y mucho menos esquivar. Escudo señuelo. Las llamas negras de repente cambiaron de rumbo hacia el escudo que empuñaba Noel Kun. Aparentemente, era una técnica que le permitía a Noel Kun recibir un ataque enemigo en lugar de un aliado. Mi escudo. El escudo de Noel Kun era una obra maestra hecha de mitril y elaborada por herreros enanos. Era fuerte contra ataques tanto físicos como mágicos. Sin embargo, al entrar en contacto con las llamas negras, la superficie del escudo no sólo se quemó, sino que se rompió como si estuviera corroída. ¡Mmm, qué magia tan peligrosa! Mientras decía eso y asentía, Gai San empujó la punta de su bastón hacia la sombra de Raúl. Gracias a eso, Raúl volvió a tener libertad para moverse. ¿Qué fue eso hace un momento? Una magia negra que impide temporalmente que tu cuerpo se mueva. Pero no te preocupes, mi magia de purificación funciona bien contra eso. Gai San lo explicó. TCH, qué bastardo tan molesto. Es por eso que Piliasán nos advirtió que tuviéramos cuidado, ¿sabes? Después de responder eso, noté que Wigte estaba a punto de lanzar algún tipo de magia nuevamente. Protégeme y elimina a estos insolentes intrusos. Invocación oscura Una niebla de aspecto siniestro brotó y pronto tomó la forma de un caballero a caballo. Sin embargo, el caballero estaba sin cabeza. Un Duján Puede convocar monstruos no muertos de alto rango. Alexan gritó. Peor aún, el Wigte no dejó de convocar. Un total de diez Dujáans rodearon al Wigte, como si fueran caballeros protegiendo a su rey. Y entonces, el Wigte nos señaló con su bastón y emitió una orden. Exterminarlos. Los caballeros sin cabeza no pronunciaron una respuesta, pero de todos modos obedecieron. Aparte de los pocos que quedaron para proteger al Wigte, el resto descendió sobre nosotros todos a la vez. Naturalmente, esto hizo que la pelea fuera mucho más dura. Aparte de Noelkun, ninguno de nosotros sería capaz de soportar una colisión directa con los Dujáans que atacan. Además, los Dujáans empuñaban espléndidamente sus lanzas a caballo. No tenía ninguna duda de que podrían atravesar fácilmente al soldado promedio. Y como eran no muertos, la mayoría de los ataques fueron ineficaces contra ellos. Puede que no pudieran hacer giros cerrados, pero aún así eran enemigos formidables que tenían un gran ataque, defensa y movilidad. Apunta a las patas de los caballos. Si sellamos su movimiento, podremos acabar con ellos fácilmente con magia de purificación. Raúl gritó así. Como para demostrarlo, Raúl se deslizó hacia abajo y cortó las patas de un caballo. Sin perder el ritmo, Gai-san apuñaló al caído Duján con su bastón envuelto en luz. El Duján comenzó a retorcerse hasta que finalmente dejó de moverse por completo. No mucho después, el Duján volvió a ser niebla y desapareció. Muy bien, matémoslos a todos. ¡Qué inútil! Aunque derrotamos a algunos de los Duján, los Wigd se mantuvieron complacientes. Invocación oscura. ¿Qué? De nuevo. Sí, Wigd convocó a nuevos Dujans. No tienen fin. Hermana. Primero derrotemos al Wigd. Pero acercarse a ello tampoco es tan sencillo. Si nuestro grupo intentara acercarse al Wigd, los Dujans cercanos no solo nos impedirían ir más lejos, sino que el propio Wigd seguramente usaría su magia negra contra nosotros en el momento más desagradable. Especialmente si esa magia fue la que inmovilizó a Raúl antes, ya que estaríamos completamente expuestos a los ataques de Duján. Golem. Construí un Golem desde el muro de piedra y lo hice cargar hacia el Wigd. Vínculo de sombras. El Wigd volvió a utilizar ese hechizo inmovilizador, pero el Golem siguió moviéndose. ¿Qué? Por primera vez, Wigd se sorprendió. Tal como pensaba, esa magia no funciona contra objetos. Los Dujans se movieron para proteger al Wigd del Golem entrante, pero el impulso del Golem fue demasiado y terminaron siendo arrastrados por la carga del Golem. Eran no muertos, por lo que deberían regresar en poco tiempo. Antes de que eso suceda, debemos derrotar al Wigd. Con ese fin, hice que el Golem bajara su puño hacia la cabeza del Wigd. Movimiento de las sombras. ¿Eh? ¿Desapareció? El Wad desapareció de repente. Es por allá. Cuando lo vi a continuación, estaba a varios metros de distancia. ¿Eh? ¿También puede usar magia como esa? Una magia como esa evitaría que el usuario fuera golpeado incluso si el enemigo logra acercarse. Bueno, en ese juego pueden jugar dos. Gai-san, prepárate para atacarlo, por favor. ¿MMM? Agarré a Gai-san y luego nos teletransporté a los dos detrás del Wigd. ¿Qué? El Wigd se sorprendió cuando sintió la presencia que apareció detrás de él. Tal como esperaba, Wigd no pudo usar inmediatamente la magia de teletransportación que usó hace un momento. ¡Perecer! Gai-san agitó su bastón hacia abajo y golpeó al Wigd en la cabeza. Tan pronto como un estallido de luz surgió del bastón, algunos de los huesos del Wigd se desmoronaron. ¡Ga-a-a-yo! Y, sin embargo, el Wigd todavía estaba vivo. Bueno, todavía no muertos. Sin dudarlo un momento, Gai-san siguió. Sin embargo, antes de que pudiera conectar su ataque, el cuerpo de Wigd fue tragado por el suelo. Pronto reapareció a cierta distancia. Si mi observación fue correcta, pasó de sombra en sombra. No escaparás. Lo seguimos de nuevo a través de mi propia teletransportación. Esta vez, sin embargo, cuando Gai-san lo golpeó, el Wigd simplemente se retorció de dolor. ¿Cómo? Esto no debería. Aparición antigua, descansa en paz. ¡Ga-a-a! El Wigd ya no podía atacar ni siquiera escapar en este punto. Así, Gai-san asestó el golpe final. Al hacerlo, los huesos del Wigd se desmoronaron por completo y se convirtieron en cenizas. Amén. Gai-san lo pronunció mientras hacía un gesto de oración con una de sus manos. Tal vez fue porque Gai-san había purificado al Wigd, pero cualquiera que fuera el caso, los duyaans restantes desaparecieron uno por uno. De esa manera, no había más muertos vivientes en la habitación en la que estábamos. ¿Lo hicimos? Celius Kun. ¿Por qué tuviste que izar esa bandera? ¿Bandera? ¿Qué bandera? Pero como no pasó nada incluso después de un tiempo, realmente parecía que todo había terminado. Aunque me siento un poco mal por eso. Quiero decir, desde su punto de vista, probablemente no seamos más que ladrones de tumbas. Un rey que quiere proteger su tesoro hasta el punto de convertirse en uno muerto es extremadamente codicioso. No hay necesidad de sentirse culpable de nada. En cualquier caso, ya era hora de regresar para informar al rey. Para ello, hice un agujero en la pared cercana y luego comencé a construir una escalera que conducía a la superficie. Todos parecían querer decir algo, pero decidí no preguntar y seguí subiendo. Ah, ¿podemos tomar un pequeño desvío? Hay algo que me gustaría comprobar. ¿Qué quieres decir? Construí un pasillo que conectaba la escalera con otro lugar de las ruinas. Esto lleva a una habitación misteriosa que descubrí. Una cosa que lo hace misterioso es que ninguno de los caminos normales parecía conducir a él. Había decidido ignorarlo mientras aún estábamos explorando, pero ahora que estábamos a punto de regresar, pensé que era el momento adecuado para comprobarlo. Estamos aquí, creo. Entramos en la habitación que era aproximadamente un tercio del tamaño de la habitación donde luchamos contra Wigt. Afortunadamente, no había ataúdes, pero en el centro de la sala rectangular, por lo de más sombría, había una especie de pilar. ¿Eh? ¿Una persona? Atada al pilar había una persona. Una mujer. Parecía tener veintitantos años. Su cabello tenía un color peculiar, era del cielo al anochecer. No sabía si estaba inconsciente o despierta, pero tenía los ojos cerrados. Tras una inspección más cercana, me di cuenta de que era una mujer hermosa con rasgos refinados. Además, debido a su ropa que revelaba mucha piel, así como a su cuerpo alto y esbelto, era bastante seductora. ¡Mmm, qué tamaño tan magnífico! Me gustaría estar entre esos. Oye, ¿ustedes dos? Gai San y Deo San comentaron sobre los voluptuosos pechos de la mujer, lo que provocó que a Sena San les frunciera el ceño. Gai San era un monje guerrero y, sin embargo, escuché que tenía bastante cariño por las mujeres. En cuanto a Deo San, esta fue probablemente la primera vez que lo escuché hablar durante toda nuestra exploración de las ruinas. ¿Qué le pasa a esta mujer? ¿Está ella muerta? Aunque está en un estado demasiado bueno para estar muerta, y luego, están estas cadenas. Los brazos y piernas de la mujer estaban atados. Selen observó atentamente a la mujer. Ella no parece estar respirando, pero, también parece bastante viva. A diferencia de los no muertos que habíamos encontrado antes, ella tenía algo de coloración en su piel. Sin embargo, como si estuviera congelada en el tiempo, estaba completamente inmóvil, sin siquiera una señal de respirar. No pude evitar preguntarme cuánto tiempo ha estado así. ¿Es ella una de las personas de cuando esta antigua ruina todavía estaba en uso? Mmm, voy a cortar las cadenas. R. Raúl Zama, por favor tenga cuidado. Raúl se acercó a la mujer y luego cortó las cadenas que la ataban. Asterisco, sonido metálico, asterisco. ¿Qué? Sin embargo, la espada de Raúl simplemente fue repelida. T.C.H., ¿qué diablos son estas cadenas? No son tan fáciles de cortar, ¿verdad? Aparentemente, las cadenas que unían a la mujer al pilar estaban reforzadas por algún tipo de magia. Ni siquiera el ataque de Raúl provocó un rasguño. Mmm, parece que está bajo algún sello. Quizás por eso se conserva en tan buen estado después de quien sabe cuánto tiempo. Pidia San dio su análisis. Entonces, déjame liberarla de ese sello con mi magia. No estás diciendo eso solo para tener la oportunidad de sentirlo, ¿verdad? Obviamente. Asena San cuestionó así a Gai San. Gai San respondió, pero lo hizo evitando los ojos de Asena San. Este clérigo pervertido, la mirada de Asena San parece querer responder. En cualquier caso, Gai San procedió a usar su magia. Sin embargo, incluso después de múltiples intentos, nada ha cambiado. ¿Qué propones, Locke? Parece que no tenemos más remedio que dejarla en paz mientras tanto. MMM, sí. No queríamos dejarla así, pero no parecía que pudiéramos hacer nada para salvarla. Bueno, digo que la salven, pero no estamos realmente seguros de que siga viva. Hay algo que me gustaría probar. Lo dije y luego toqué el brazo de la mujer. Su brazo era frío pero también suave y definitivamente humano. Teletransportación. Intenté teletransportarnos a mí y a la mujer del pilar a un rincón de la habitación. Eh. La teletransportación funcionó. Yo estaba con la mujer, dejando el pilar y las cadenas en el medio de la habitación. Sin embargo, por alguna razón, la mujer flotaba en el aire como si todavía estuviera sostenida por el pilar y las cadenas. ¿No funcionó? Justo cuando pensé eso, los párpados de la mujer se abrieron para revelar unos ojos que eran de un color tan oscuro como su cabello. Cucucu, debes tener muchas agallas para liberarme de mi sello, ¿no? La mujer lo dijo y luego mostró una sonrisa maliciosa en su bonito rostro. Inmediatamente después, una oleada de poder mágico pasó a mi lado, haciéndome caer sobre mi trasero. Lucas. TCH. Podríamos haber despertado a un enemigo peligroso. ¿Qué pasa con ese poder mágico? Deberíamos haber sabido mejor. La sellaron porque la consideraban una amenaza. Todos se apresuraron a sacar sus armas y asumieron posiciones de combate. Todos ellos, incluso Raúl, sudaban fríamente. Estaba durmiendo muy bien y durante mucho tiempo, ¿sabes? ¿Vas a asumir la responsabilidad de despertarme, eh, chico? La mujer dijo eso mientras me miraba con sus ojos color oscuro. Como si fuera una rana siendo observada por una serpiente, todo mi cuerpo se quedó quieto, incapaz de moverme ni un centímetro. ¿Qué presencia? Incluso podría ser más intimidante que el de mi padre. Luke Dono, corre. Jefe, ella es peligrosa. Sabía que debía teletransportarme, pero no me atrevía a hacerlo. Bueno, estaba usando un doble, así que no había ninguna amenaza real para mí. Cucucu, no estás corriendo. La mujer lo dijo y luego extendió las manos. En respuesta, cerré los ojos. ¿Qué bebida tan deliciosa? Hombre, esto es simplemente lo mejor, no. La mujer de cabello color oscuro ha estado bebiendo alcohol desde el día. Ya había bebido muchas tazas, por lo que no era sorprendente que estuviera tan borracha que su cara estuviera tan roja como las hojas de otoño. Ah. ¿Miranda San? ¿MMM? ¿Qué es? Espera, ¿no estás bebiendo? No soy, soy demasiado joven para beber. ¡Gah! Hablas demasiado en serio. La mujer llamada Miranda bebió otro trago de la cerveza hecha en el pueblo y luego se rió. Actualmente estábamos en una de las habitaciones de mi residencia, el piso más alto del edificio de treinta pisos en el pueblo baldío. A su alrededor había platos y botellas terminados. Para ser sincero, el olor en la habitación era bastante fuerte. De todos modos, realmente tienes la intención de no trabajar. Ya te lo dije, no. Te voy a chupar para siempre. Ella declaró audazmente algo tan vergonzoso. ¿Jaja? ¿Qué pasa con esa cara? Tú eres el culpable de despertarme, ¿recuerdas? Solo soy yo haciéndote asumir la responsabilidad. Sí, después de despertarla, la mujer que encontramos entre las ruinas me exigió esto. No quiero trabajar por nada, así que cuídame hasta que me muera, ¿vale? Estaba durmiendo muy bien y aún así me despertaste. Fue un gran problema preparar ese sello, ¿sabes? No quiero volver a pasar por eso. Así que será mejor que me compenses manteniéndome hasta que muera. La mujer así lo exigió. Como tal, ella ha estado viviendo en mi casa desde entonces, sin hacer nada más que comer, dormir y beber alcohol día tras día. Sin embargo, debo decir que la vida aquí ha sido bastante sorprendente. Tu alcohol y tu comida son geniales. Además, tu cama es muy cómoda. Parece que me recogió el dueño de una mascota fantástica. Antes de beber de su taza, Miranda imitó a un perro y ladró. Para que ella diga, dueña de mascota, está bastante borracha, ¿no? Quiero decir, tiene que estarlo, ¿verdad? Pero, am. Miranda-san, ¿de cuándo eres? ¿Quién sabe? Realmente no sé cuánto tiempo ha pasado, así que incluso si me preguntas, no sé qué decirte. Veo. Te diré una cosa, en aquel entonces, en realidad era venerado como el sabio del anochecer. Ya sabes, por el color de mi cabello. Oh. No me esperaba eso en absoluto. Pero, de nuevo, considerando el tremendo poder mágico que mostró después de que se deshiciera su sello, no dudaría de que de hecho fue venerada como una sabia. Aunque hice un trabajo demasiado bueno. ¿Por qué se jacta de repente? En aquel entonces fui muy amable e hice todo lo que pude para ayudar a todos. Llegué al punto en que todos confiaban en mí para todo. Ya era demasiado tarde cuando me di cuenta del error que había cometido. Me mataba trabajando todos los días y ellos simplemente daban por sentado mis esfuerzos. Miranda-san miró a lo lejos mientras contaba su pasado, su tono se volvía cada vez más enojado. Como era de esperar, finalmente llegué a mi límite. Tan pronto como dejé de ayudar, todos se pusieron furiosos de inmediato. Era ridículo, te lo digo. Me llamaban sabio, pero todo el tiempo no fui más que un tonto. Al menos ahora sé que no puedo ofrecer mis servicios como voluntario. Aunque desearía haberlo sabido antes. Como jefe de la aldea, de alguna manera podía identificarme con su historia. En cualquier caso, dejé de ayudar y me escapé. Lamentablemente, me persiguieron persistentemente. Fue tan molesto que decidí encerrarme en esas ruinas antiguas. Si por mí fuera, me habría quedado durmiendo en esa habitación en las profundidades del subsuelo para siempre. ¿Es eso así? Aparentemente, esas ruinas fueron construidas mucho antes de la época de Miranda-san. ¿Qué te parece eso de la historia de fondo de un personaje? La historia de fondo de un personaje. Al interpretar el papel del hombre heterosexual en una comedia, grité mucho. Al verme así, Miranda-san se rió. ¿Creías eso? ¿Realmente creíste eso? ¿Este borracho? Bueno, lamento informarte, pero si quieres vivir en este pueblo, tienes que hacer algún tipo de trabajo. Nadie está exento de eso. Por otro lado, todos los que trabajan reciben las cosas que puedan necesitar, como un lugar donde quedarse, de forma gratuita. Entonces, Miranda-san. ¿Duermes? Agarré la jarra que estaba cerca y le salpicé el agua. La autoproclamada sabia abrió así los ojos, toda confundida. ¿Qué demonios? No lo pensé porque tenías una cara tan linda, pero ¿realmente estás loco o algo así? Claro, claro, de todos modos, ¿estás listo para escuchar ahora? Bueno. No importa lo que hagas como trabajo, lo que importa es que estás aportando algo a la aldea. Me niego. Prefiero ser un holgazán que se queda gratis en casa de otra persona, bebe gratis y come gratis. Cada día. ¿Está usted seguro de eso? Entonces no tengo otra opción. La agarré del brazo y luego rápidamente utilicé la teletransportación. Nuestro destino era un prado que no tenía nada más en los alrededores. Siéntete libre de quedarte aquí. Eh, oye, espera. Ignoré su súplica y regresé al pueblo. ¿Cómo estás aquí? El lugar donde dejé atrás a Miranda-san fue un viaje de una semana a caballo desde el pueblo. Y, sin embargo, de alguna manera regresó un poquito más tarde, ese mismo día. Además, estaba bebiendo de nuevo. Cucucu, es inútil intentar dejarme varado en alguna parte. Puedo usar magia de teletransportación como tú. Siempre que haya estado en un lugar, puedo ir allí cuando quiera. Muy malo para ti. Ya, ja, ja. Puedes usar una magia tan avanzada, pero todavía no quieres trabajar. Pero ser tan fuerte fue lo que hizo que esas personas estuvieran celosas y temerosas de mí. Hasta el punto que no tuve más remedio que sellarme, incluso ahora, todavía puedo recordar las miradas que me dieron. Era como si yo fuera una especie de monstruo para ellos. Y es por eso que nunca más mostraré mi poder a nadie. ¿Qué te parece eso de la historia de fondo de un personaje? Ya has usado ese mismo truco conmigo. Parecería que nada la convencería de empezar a querer trabajar. No tenía idea de cuál era su verdadera razón, pero en cierto sentido era sorprendente que pudiera apegarse tanto a sus convicciones. Mira, no te estoy pidiendo que hagas ningún trabajo especialmente duro o exigente. Entonces, ¿qué tal esto? Soy como ustedes, la gente de esta época, llamarán a una persona del pasado antiguo. Un testigo vivo de la historia, por así decirlo. Yo diría que simplemente tener una persona como yo aquí tiene un mérito en sí mismo. Si es así, ni siquiera tengo que hacer nada para contribuir, ¿verdad? Por supuesto que tengo razón. Ese argumento no es nada convincente. Suspiré. Dicho esto, parecía que no deberíamos tratarla igual que a la aldea promedio. Ja, está bien, supongamos que aceptamos que como lo que haces para contribuir, al menos deberías ser tú quien vaya a buscar tu comida y bebida, así como quien mantenga limpia tu propia habitación. Eh, pero eso es una molestia. Puedo golpearte al menos una vez. Yo era conocido como un jefe de aldea gentil y amable, pero allí casi usé la fuerza. Procedimos a debatir de un lado a otro por un tiempo, y cuando estaba a punto de rendirme. TCH, está bien, entonces. Si me dejas vivir como quiero, no me importa dejarte sentir mis pechos. ¿Qué? No, eso no es. Cucucu, ¿estás seguro? ¿Realmente no estás interesado? Aunque lo digo yo misma, mis pechos se sienten muy bien al tocarlos, ¿sabes? Ella lo dijo mientras tocaba seductoramente sus pechos. Lo juro, este borracho. De repente, el rostro de Miranda San se puso rígido. ¿Qué intensa sed de sangre? ¿Es ella realmente sólo una sirvienta? Eh. Me di la vuelta, pero sólo Milla, con su habitual sonrisa dulce y gentil, estaba parada allí. Fufufu, déjame el resto a mí, Luxama. Después de todo, uno de los deberes de una criada es ayudar a los invitados. Ah, ok. Supongo que ahora todo depende de ti. Por alguna razón, me sentí obligado a simplemente aceptar. Además, ya se me había acabado la paciencia y ya no podía soportar a este borracho. Eh. ¿Qué pasa, Celius Kun? Ah, no, no es nada. Justo después de salir de la habitación que estaba usando Miranda San, me encontré con Celius Kun. Al ser el hermano menor de Selen, también vivía en el último piso de este edificio. Am, ¿es por el olor de esta habitación? Ah, no, no tiene nada que ver con eso. Es sólo que. Me pregunté de qué se trataba en realidad, pero en lugar de responderme, Celius Kun simplemente se inquietó una y otra vez. ¿Se trata de Piliasan? ¿Has hecho algún tipo de progreso con ella? N. No. A Celius Kun secretamente le gustaba Piliasan. Bueno, digo en secreto, pero casi todo el mundo sabía de este hecho. Sin embargo, debido a que era una persona bastante tímida cuando se trataba de este tipo de cosas, no podía hacer nada con Piliasan incluso hasta el día de hoy. Supongo que está un poco relacionado con eso, pero... ¿Relacionado con eso? ¿Qué quieres decir? Y. Y. Ya ves. Celius Kun, con cara seria, comenzó a explicar. N. No. No sé cuál de ellos debería elegir. Debería ser Piliasan, o debería ser Miranda San. Am, ¿puedes decir eso de nuevo? Creo que te escuché decir algo absolutamente increíble. Con una expresión que, con suerte, transmitía, lo escuché mal, verdad, le pedía a Celius Kun que repitiera lo que dijo. N. No. No sé cuál de ellos debería elegir. ¿Debería ser Piliasan, o debería ser Miranda San? ¿Cómo pasó eso? Desafortunadamente, no lo escuché mal la primera vez. Estamos hablando de eso Miranda San, ¿verdad? ¿Desde cuándo empezaste a sentirte así? Más bien, ¿por qué le gusta ese borracho en primer lugar? Cuando la vi por primera vez en las ruinas, quedé hipnotizado de inmediato por su belleza. Veo. Sorprendentemente, Celius Kun era el tipo de persona que se enamoraba a primera vista. Además, parecía que le gustaban las mujeres mayores y hermosas. Y por mayor no me refiero sólo a unos años mayor que él. A pesar de su apariencia, Piliasan era una elfa que había vivido más de un siglo. En cuanto a Miranda San, incluso excluyendo el tiempo que dormía, en realidad era bastante mayor. Escuché que estaba usando algún tipo de magia para preservar su juventud. Como sus personalidades eran como el día y la noche, esas eran las únicas cualidades que se me ocurrían que tenían en común. ¿Sabes que Miranda San no es más que una holgazana que se emborracha todos los días, ¿verdad? Para ser honesto, no creo que sea alguien que deba gustarte. Estoy de acuerdo en que su forma de vida autoindulgente no es algo digno de elogio, pero quiero ayudarla a arreglar eso. O no, hasta no. Así es como alguien es explotado por gente diabólica y engañosa. Bueno, me abstendré de hablar mal de Miranda San y sólo diré que vaya por Piliasan. Ella es seria y adorada por quienes la rodean. Estoy seguro de que será una buena esposa. Estaba el tema de los ruidos extraños que hacía cuando estaba en el baño, pero no era necesario mencionarlo ahora. www.esposa, no es demasiado pronto para pensar en cosas así. La cara de Selius Kuhn se puso roja brillante de inmediato. Muy adorable. De todos modos, simplemente no vayas por Miranda San, ¿de acuerdo? Sí, haré lo que dices. Con los hombros caídos, Selius Kuhn lo dijo y se fue. Aparte de todo eso, no pude evitar notar algo mientras se alejaba. Fue que durante el último medio año más o menos, Selius Kuhn ha crecido considerablemente más alto. Ahora era tan alto como Selen, más o menos. Al tener casi la misma edad, no sería tan extraño para mí haber crecido tanto también. Sin embargo, no he crecido mucho, o nada, en el último año. ¿En serio, ya no voy a crecer? Fufufu, si alguna vez seduces a Luxama de esa manera, no saldrás tan a la ligera, entendido. Ese sí, ciertamente, ciertamente. La doncella sonreía, pero sus ojos no lo hacían en absoluto. Al ver eso, Miranda quedó desconcertada. ¿Qué pasa con esta doncella? ¡Qué increíble intención asesina! No debería pelear con esta chica, sí, sí, asterisco. Mientras Miranda tomaba mentalmente esa decisión, la criada habló. Ahora, ¿qué tal un trato? ¿Un trato? Sí. Si acepta mi solicitud, haré todo, desde limpiar esta habitación hasta preparar su comida y bebida. ¿Cuál es esa petición tuya? Será un dolor de cabeza, ¿no? Si la solicitud iba a ser problemática, eso anularía el propósito del trato. Después de todo, de cualquier manera, Miranda terminaría trabajando. Quiero que detengas el crecimiento de Luxama. Disculpe. Es mejor que Luxama mantenga su pequeña constitución. Si creciera más, su adorabilidad disminuiría. ¿Qué diablos está diciendo esta criada? Pensó Miranda. He estado orando todos los días sin falta para evitar que crezca. Mis esfuerzos hasta ahora han frenado de alguna manera su crecimiento, pero tarde o temprano. Eso ya no es orar, eso es infligir una maldición. Entonces, si es posible, me gustaría que impidieras que creciera por completo. Asterisco ahora que lo pienso, ese pequeño jefe dijo que tenía trece años o algo así. Pensé que era un poco pequeño para su edad, pero ¿es realmente por las oraciones de esta niña? Por cierto, soy un sacerdote que porta el don, oráculo. Asterisco oye, ¿no es eso un abuso flagrante de tu autoridad? Esta criada está más loca que yo, Asterisco. He oído que estás manteniendo tu apariencia juvenil a través de tu magia. Si ese es el caso, pensé que también podrías detener el crecimiento de Luxama. Como si estuviera excitada por algo, la criada respiró profundamente después de decir eso. Mientras tanto, el rostro de Miranda se puso rígido mientras intentaba responder. Ve bueno, tal vez pueda. ¿En realidad? A. La criada de repente agarró a Miranda por los hombros. Ser observada con tanta intensidad por la criada a esta distancia hizo que Miranda soltara accidentalmente un Hola. Te lo ruego. Por favor, de alguna manera mantén la apariencia de Luxama como está. La magia de ese tipo no era nada sencilla. Además, la magia debía aplicarse con regularidad, al menos mientras el objetivo todavía estaba en sus años de crecimiento acelerado. Y para complicar aún más las cosas, todo debe hacerse sin que Locke lo sospeche. Asterisco no quiero hacerlo, es tan molesto, asterisco. Sin embargo, cuando Miranda estaba a punto de rechazar ese acuerdo desequilibrado. Miranda estaba tan aterrorizada que no tuvo más remedio que aceptar. Ese seguro. E. ¿Quieres que celebremos un evento? Sí. La población de la aldea ha aumentado mucho, pero por muy grande que sea, el resultado de ese aumento repentino es que apenas nos conocemos. Bueno, ahora somos más de 20.000, después de todo. Entonces pensé, ¿qué tal si organizamos un evento que profundice los vínculos entre los aldeanos? Veo. Quien me propuso ese plan fue Baurat San, quien fue miembro del primer grupo de refugiados que llegó aquí y se convirtió en aldeano. Creo que es una gran idea, pero ¿qué tipo de evento tienes en mente? Realmente no lo sé todavía, pero sería fantástico si, además del objetivo original, fuera un evento por el que el pueblo se hiciera famoso y atrajera a turistas para visitarlo en los años venideros. Baurat San y yo procedimos a pensar en ideas sobre cómo sería el evento. Cada vez que propuse un evento que recordaba de mi memoria de mi vida anterior, Baurat San quedaba asombrada sin falta. No sé cómo se te ocurren cosas en las que nadie ha pensado una tras otra. Impresionante como siempre, Luxama. Aunque no fui yo quien pensó en ello. Bueno, ¿qué tal si los hacemos todos? Uno a uno, por supuesto. Si algo obtiene una respuesta general positiva, a partir de ese momento celebraremos ese evento regularmente. Oh, sí, hagámoslo. Bueno, en cuanto a lo que intentaríamos primero, tiene que ser un torneo de lucha, ¿verdad? Sí, era un torneo de lucha para determinar quién era el más fuerte del pueblo. En lo que respecta a los eventos, era un tipo bastante estándar. Después de todo, eventos similares, como concursos celebrados en presencia de la realeza o competencias de artes marciales realizadas por señores locales para demostrar el poder de los soldados de su territorio, han existido en el reino desde quién sabe cuándo. Pero quiero que el nuestro sea de mayor escala que cualquier otro anterior. Además, permitamos que participen todo tipo de luchadores, independientemente del arma o la magia que elijan. Oh, eso suena fascinante. Veamos, ¿qué pasa si hacemos que los únicos requisitos sean que los participantes sean aldeanos y tengan 12 años o más? De esa forma lograremos nuestro principal objetivo de hacer que los aldeanos interactúen entre sí. Sí, pero tendríamos que disputar una o dos rondas de clasificación. Así, se decidió que celebraríamos un torneo de lucha antes del invierno. Yo me encargaré de preparar el lugar. ¿Puedo pedirte que te encargues de informar a todos sobre el evento? Déjamelo a mí. Supongo que el lugar debería ser un campo de entrenamiento modificado. Campo de entrenamiento, una instalación para la práctica de magia y artes marciales. Aumenta la tasa de mejora. También tiene una función que previene lesiones. Me llamó la atención la parte donde dice que evitó lesiones. Entonces, construí uno y usé la personalización de instalaciones en él. Además de los aldeanos, esperábamos que vinieran turistas a ver el torneo. Como tal, hice que el lugar pudiera albergar a unas 50.000 personas. En comparación con el tamaño predeterminado de un campo de entrenamiento, el lugar era aproximadamente el doble. Esto se ve bien, creo. Cuando terminé, parecía completamente un coliseo. Pensé que sería una mejor experiencia visual si los asientos del público no solo estuvieran escalonados sino que también rodearan el ring de pelea en el centro del lugar. Después de eso, la sala de espera de los participantes, o, también tengo que agregar un consultorio médico, una oficina para el personal, luego, mmm, ajá, como esperaba, no es razonable celebrar todos los partidos aquí. Sí, los partidos de clasificación deberían tener sus propias sedes. No sabía cuántos participarían en todo el torneo, así que decidí construir solo tres sedes más por ahora. Por cierto, estas sedes de las rondas de clasificación se construyeron bajo tierra. Lucas. He oído hablar de eso. Quiero decir que el pueblo está celebrando un torneo de lucha. Oh. ¿Estás interesada en unirte, Selen? Puedes apostar que lo soy. Esto va a ser divertido. Selen parecía entusiasmada. Dado que su fuerza y belleza definitivamente atraerían a la multitud, yo estaba agradecido por su participación. Pero claro, conociéndola, supuse que ella participaría. Excelente. Definitivamente el torneo ahora será emocionante. Por supuesto. Después de todo, seré el campeón. Sin duda, Selen estaría entre los máximos contendientes. Si te unes, yo también me uniré. Esta vez te venceré, hermana. De vuelta a ti. No crean que voy a estar en el lado perdedor para siempre. Saltaron chispas mientras los dos se miraban fijamente. Una pelea entre estos dos sería todo un espectáculo, elevando aún más la emoción del evento. Dicho esto, debido a que estaríamos usando un sistema de eliminación, no se garantizaba que los dos chocaran. Hmm, suena divertido. Creo que yo también participaré. Es genial escuchar eso, Phileasan. ¿Está bien si uso un arco? Sí, cualquier arma está bien. También puedes usar magia, si quieres. Phileasan, al igual que Selen y Seliuskun, era doble dotada, lo que la convertía también en una de las principales contendientes para el torneo. Te tú también estás participando. Seliuskun, parece que puedo tener una buena pelea contigo. Como siempre, el rostro de Seliuskun se puso rojo brillante mientras su cuerpo estaba completamente petrificado. Si Seliuskun alguna vez enfrenta a Phileasan en el torneo, todo habría terminado para él. Jefe, yo también participaré, por supuesto. Yo lo haré también. Yo también, yo también. Aparentemente, Velditzsan y Perunsan, quienes tenían el don de técnicas de espada, así como Randokun, que tenía el don de técnicas de lanza, querían participar en el torneo. Todos ellos han estado apoyando al pueblo desde los primeros días. Suena divertido, así que supongo que yo también participaré. ¿Puedo participar también? Guatesan, que tenía el don, fuerza hercúlea, así como Noelkun, que tenía el don, técnicas de maestro de escudo, también estaban interesados. Me pregunto cómo pelearán. Ja, eso es un poco interesante, ¿no? No sé qué tan bien me iría, pero como soldado, no puedo simplemente abstenerme. Creo que yo también me uniría. Los que expresaron su interés esta vez fueron, Dorial el exlíder bandido, Basara San, un soldado que anteriormente atendía a Dan San, y Dan Basan el enano. A los aventureros como nosotros también se les permite participar, ¿verdad? No hay problema incluso si uso magia, excelente, definitivamente me uniré entonces. ¿Una gran oportunidad para demostrar el fruto de mi formación, eh? Contra los cazadores, preferiría no. El grupo de aventureros de Alexan declaró su participación. Bueno, excepto de Ocean, que no era tan bueno en combate. Dios mío, suena como un evento muy divertido. ¿Te unirás tú también, Gori-chan? Creo que sí. Quiero decir, mucha gente podrá ver lo fuerte y bonita que soy, ¿verdad? Ese sí, si llegas a la ronda principal del torneo, sí, mucha gente podrá verte. Fantástico. Y cegaramente, si me convierto en el campeón, todos se enamorarán perdidamente de mí. Parecía que Gori-chan también estaba participando. Ella podría tener la mejor oportunidad de ganar el torneo. Eso suena un poco divertido, ¿no? Miranda San, borracha, lo dijo y se rió con un fuerte, cucuco. Como de costumbre, ha estado bebiendo desde el día. Ella estaba holgazaneando en su habitación la mayor parte del tiempo, si no todo, así que no tenía idea de cómo sabía sobre el torneo de lucha. ¿Le gustaría participar también? Vamos, de ninguna manera me molestaré con eso. Pensé que dirías algo así. Sin embargo, si ella participara, tenía la sensación de que fácilmente sería la campeona. Simplemente veré esto como entretenimiento mientras bebo en mi habitación. ¿Cómo puedes siquiera verlo si estás en esta habitación? En cualquier caso, ¿cuál fue el trabajo que te dio Milla? Cuando le pregunté a Milla, su única respuesta fue, es algo que solo Miranda San puede hacer. Aparentemente, a cambio de hacer esa tarea, Milla se encargaría de una amplia gama de cosas para Miranda San. Eso incluía cosas como limpiar la habitación de Miranda San y prepararle comida y bebidas. Si Miranda San estaba trabajando verdadera y adecuadamente, no tenía objeciones. Debo decir, sin embargo, que tenía mucha curiosidad por saber que era realmente ese trabajo. N. No importa lo que sea, ¿verdad? Miranda San respondió de manera evasiva mientras miraba hacia otro lado. No hace falta decir que fue bastante inusual para ella. Tal vez es algo de lo que no quiere hablar conmigo. Tenía un mal presentimiento al respecto, pero como parecía que ella no me diría cuál era su trabajo incluso si presionaba más, decidí dejarlo pasar por ahora. Desde entonces, los preparativos para el evento avanzaron constantemente. Gracias a eso pudimos determinar la fecha oficial del torneo, se celebraría una semana después. Fue con poca antelación, por lo que es posible que no muchos turistas puedan asistir. Pero en lo que respecta al pueblo, no podía llegar lo suficientemente pronto, si sus animadas conversaciones eran una indicación. E. Más de 800 ya han solicitado participar. Ese sí. Un número mucho mayor de lo que anticipábamos. Parecería que necesitábamos más sedes para las eliminatorias del torneo. También tendríamos que modificar los partidos ya programados. El simple hecho de descubrir quién debería pelear contra quien parece un gran dolor de cabeza. Siéntete libre de hacer uso de mis dobles corporales. Muchas gracias. Así, logramos completar nuestros preparativos. El primer torneo de lucha del pueblo finalmente llegó. El torneo de lucha se llevará a cabo a lo largo de ocho días. Los primeros cuatro de los cuales estarían dedicados a las rondas clasificatorias, mientras que los últimos cuatro serían para la ronda principal del torneo. Habíamos preparado un total de ocho sedes para las eliminatorias. Para cada uno de los primeros cuatro días, se llevaría a cabo una ronda de clasificación en cada una de las sedes. Eso significaba que sólo 32 personas competirían en la ronda principal. Para ser uno de esos 32, los participantes deberán ganar en su respectiva ronda de clasificación. Lo cual no fue nada fácil, teniendo en cuenta que el número total de participantes ha aumentado a más de mil. Las eliminatorias seguirían un sistema de eliminación simple. Dado que habría más de 100 participantes en cada ronda de clasificación, cada participante tendría que ganar al menos seis partidos para llegar a la ronda principal. La ronda principal también seguiría un sistema de eliminación simple. En esta ronda, sería necesario ganar cinco partidos para convertirse en campeón. En otras palabras, desde las rondas de clasificación hasta la gran final, habría que luchar y ganar más de diez veces. En cuanto al emparejamiento, no será completamente aleatorio para las rondas de clasificación. Habíamos decidido influir un poco en el emparejamiento para que las personas notablemente poderosas estuvieran más espaciadas. Sabíamos que esto generaría preguntas, pero preferiríamos eso a que todos los participantes poderosos se eliminaran entre sí solo en las rondas de clasificación. Sin embargo, para la ronda principal, por supuesto, íbamos a determinar el emparejamiento únicamente mediante lotería. Y, por supuesto, el botín se lo lleva el vencedor. Se entregaría un gran premio al campeón que ganara pelea tras dura pelea. O eso me dijeron. Todavía no me han dicho cuál iba a ser exactamente ese premio. Según Baurazán, sería más emocionante si el premio nos fuera revelado a mí y al público en general en la ceremonia de apertura del torneo. ¿Qué? El jefe de la aldea va a conceder un deseo del campeón. Oye, no puedes decidir eso por tu cuenta. La multitud realmente se emocionó. Está bien. Definitivamente voy a aspirar a la cima. Debo ser campeón ahora. KHH, si hubiera sabido que el premio sería este, yo también habría participado. Así de simple, ya era demasiado tarde para hacer algo. Dejando a un lado mi gran preocupación por el premio del campeón, las rondas clasificatorias del torneo de lucha han comenzado. Los participantes se han dado cita en las ocho sedes que preparamos para las eliminatorias. La mayoría de ellos tenían expresiones ansiosas mientras esperaban su turno para pelear. Por cierto, también preparamos asientos para el público para las eliminatorias. Supusimos que vendrían principalmente las familias de los participantes a verlo, pero por alguna razón, cada lugar estaba lleno. Aunque este fue sólo nuestro primer torneo de lucha, ya llamó la atención de todo el pueblo. En cuanto a las reglas, las rondas de clasificación y las rondas principales tenían las mismas. Las siguientes fueron sólo algunas de las reglas para determinar quién perdió. Se los consideró incapaces de seguir luchando. Se declaran derrotados. Y si salieran del ring de lucha. Lo siguiente no sólo les haría perder el partido, sino que también los enviaría a un centro de rehabilitación. Atacar los puntos vitales de un enemigo. Matar al oponente. Y desobedecer las instrucciones del árbitro. Centro de rehabilitación, un lugar para rehabilitar a delincuentes y malhechores. La probabilidad de reformas aumenta para los objetivos. Cada lugar estaba abastecido con muchas pociones. Además, los lugares en realidad fueron construidos al lado de un hospital, así que mientras la lesión no fuera demasiado grave, está bien. Hospital, un centro de atención médica donde los pacientes pueden permanecer para recibir tratamiento adicional. Alivia el dolor de los pacientes. Mejora la autocuración. Mejora el efecto del tratamiento médico. ¿MMM? No es eso. Cuando vine a revisar los lugares, me llamó la atención cierta persona que estaba a punto de ingresar al área de combate. No era otro que Manta San, el hijo de Maxan. Ambos se han mudado aquí desde su pueblo en el antiguo territorio Albert. Si mal no recuerdo, se supone que pasará algún tiempo en un centro de rehabilitación. ¿Ha sido rehabilitado adecuadamente? Un tiempo antes, Manta San declaró que iba a partir una sandía por la mitad usando solo lo suyo. Esa sola declaración ya era motivo de preocupación, pero en realidad procedió a quitarse los pantalones. Afortunadamente, los guardias pudieron detenerlo a tiempo. Ese tampoco fue su único delito. Aparentemente, ha estado molestando regularmente a otros haciendo cosas como coquetear persistentemente con mujeres. Ja ja ja. Ya no soy quien solía ser. Ahora persigo a las mujeres apropiadamente. Sí, usaré este torneo para mostrar mis puntos buenos y ser popular. Sí, su personaje no ha cambiado mucho, ¿verdad? Dicho esto, podría ser cierto que ahora era más apropiado. Cualquiera que sea el caso, no tenía idea de qué pretende hacer para ganar. Después de todo, no tenía ningún don ni experiencia en combate. He estado practicando la espada hasta el día de hoy, o si lo sé, sé que si entrenas en el campo de entrenamiento, mejorarás varias veces más rápido de lo normal. Mantasán lo declaró y luego alegremente desenvainó su espada. Serás el primer paso hacia mi vida de fama. Tan pronto como su partido comenzó oficialmente, Mantasán corrió de frente hacia su oponente. Asterisco, sonido metálico, asterisco. E. El ataque de Mantasán fue fácilmente desviado, dejándolo estupefacto. Su oponente aprovechó esta oportunidad y lanzó su propio ataque. ¡Bah! Teniendo cuidado de no herir gravemente a Mantasán, su oponente usó la parte plana de su espada para golpear la parte superior de la cabeza de Mantasán. Inmediatamente se desmayó y cayó al suelo con un ruido sordo. Esperaba tanto. Después de todo, su oponente ha estado entrenando en el campo de entrenamiento mucho antes que él. Era natural que su primera serie de sesiones de entrenamiento no pudiera compararse con la de su oponente. Mantasán había perdido el conocimiento y no mostraba signos de volver a levantarse pronto. Tras ser considerado incapaz de continuar la lucha, se declaró su derrota. Oh, ese es Maxán, ¿no es así? Probablemente estaba un poco preocupado por su hijo y vino a comprobarlo. Pero cuando vio la instantánea derrota de su hijo, suspiró y se volvió. Bueno, Mantasán podría haber entrenado solo para ingresar al torneo, pero el hecho es que todavía entrenó. Eso, en mi opinión, ya fue un crecimiento suficiente. Aunque no tenía ningún don de combate, muchos aldeanos han estado entrenando regularmente en el campo de entrenamiento. En gran parte gracias a eso, los partidos, a pesar de que todavía eran solo las rondas de clasificación, fueron todos impresionantes, todos excepto el de Mantasán tal vez. Dicho esto, algunos participantes pudieron ganar con relativa facilidad. Por supuesto, estos incluían a personas como Selen y Piliazan, quienes eran los principales contendientes para ser el campeón general. En todos sus partidos desde el comienzo, Selen pudo derrotar a todos sus oponentes en 10 segundos o menos, mientras que Piliazan pudo derrotar a sus oponentes sin que ninguno de ellos se acercara. No hace falta decir que ambos avanzaron a la ronda principal de la competencia. Luke, llegué a la ronda principal. Sí, lo vi. Aunque es mucho más fácil de lo que esperaba. Selen ganó todas sus peleas y ahora avanzó a la ronda principal del torneo. Ganó sus peleas con bastante facilidad, pero desde el punto de vista de un espectador, cada pelea estaba llena de emoción. No es que me esté quejando. Quiero ser el campeón pase lo que pase, después de todo. Y luego, cualquier cosa que quiera. Eh. Dije que quiero demostrar que soy el mejor del pueblo. En ese momento llegó Selen. Yo también llegué a la ronda principal, hermana. Selen. Si alguna vez nos enfrentamos allí, prepárate para ser derrotado. Selen parecía considerar a su hermana como una rival. Ustedes dos son impresionantes como siempre. Ah, Filia-san. Tan pronto como llegó Filia-san, la cara de Selenius Kun se puso roja. Para empeorar las cosas, siguió escondiéndose detrás de mí. Si así era como él todavía actuaba con ella, no podía evitar preocuparme por el futuro. ¿Has llegado también a la ronda principal, Filia-san? Tengo. Me siento aliviado de tener esta oportunidad de demostrar un poco de lo que puede hacer un comandante elfo. Mientras charlábamos así, nuestro entorno de repente se oscureció. Cuando me giré para mirar, encontré a un gigante musculoso, Er, quiero decir, encontré a Gori-chan. Ufufu, estoy muy feliz de haber llegado a la ronda principal. ¿Tú también has avanzado, Gori-chan? Sí. Pero debo decir que hay mucha gente fuerte aquí en el pueblo. Dijo la persona que envió a un aldeano musculoso a volar fuera del rin de un solo golpe. Fui testigo de esa escena con mis propios ojos. Aún así, no tengo ninguna intención de perder. Voy a luchar y ganar contra gente fuerte, pase lo que pase. Y luego, haré que el jefe-chan me conceda todo lo que quiera. De repente sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Me pregunto qué me pedirá. Pero no parecía que yo fuera el único que desconfiaba de Gori-chan, Selen también lo era. Parece que serás el oponente más duro que tendré. Tómatelo con calma, ¿de acuerdo? De ninguna manera. Voy a luchar contra ti con todas mis fuerzas. O mí. Entonces, supongo que tendré que luchar con todas mis fuerzas también. A partir de entonces, las otras personas que esperaba avanzar lo hicieron una tras otra. Balrat-san, Noel-kun, Guate-san, Perun-san, Rando-kun, Alek-san, Asena-san, Gai-san, Dorial, Bamba-san, Basara-san. En poco tiempo, se determinaron los 32 participantes. Basado en el hecho de que cada uno de ellos tenía un don era una indicación, la ronda principal del torneo seguramente tendría peleas de alto nivel. Y así, la ronda principal estaba por comenzar. La multitud aplaudió atronadoramente mientras esperaban ansiosamente el comienzo de la primera pelea. Construye lugar para la ronda principal con capacidad para 50.000 personas. Fue una estimación extremadamente generosa, pero para mi sorpresa, hoy asistieron unas 30.000 personas. ¿Eh, qué está pasando? La población total del pueblo es de sólo 20.000 habitantes y, sin embargo, el boca a boca probablemente haya hecho que la gente de fuera del pueblo quisiera comprobarlo. Como era de esperarse del evento que has ideado, Luke-sama ha logrado atraer a tanta gente. Milla me elogió así, pero no fue como si hubiera pensado en todo desde cero ni nada por el estilo. De todos modos, si esta fue nuestra participación en nuestro primer evento, podría ser una buena idea implementar un sistema de entradas más adelante. Luke-sama. Ah. Yo también he venido a mirar. ¿Eh? ¿Princesa? Y su majestad. Escuchamos en el tren que estabas organizando un evento divertido. Incluso la familia real vino a mirar. Como tal, traté de ofrecerles asientos reservados para los nobles, pero... No, eso no será necesario. Estamos aquí como simples invitados. ¿Eh, es así? Luego, por aquí están los asientos para los participantes. Por favor, siéntate donde quieras. Cerca de la entrada al área de combate se encontraban los asientos de los participantes que esperaban su combate o aquellos que acababan de completar el suyo. Se podían ver las peleas fácilmente desde aquí, lo que los convertía en excelentes asientos. Disculpe. Por alguna razón, la princesa decidió sentarse a mi lado. Mientras tanto, al otro lado, el rostro de Nilla se contrajó. No peleéis, ¿vale? Otras personalidades notables entre la audiencia fueron el gobernador de Riesen, Nietzsche y San, Visconde Dolce y Visconde Frenco, y el padre de Selen y Celius Kuhn. También prefirieron mezclarse con el público general antes que en los asientos reservados. Muy bien, deberían anunciar los enfrentamientos en cualquier momento. Ha comenzado el primer partido de la ronda principal. Desde el principio, estaba previsto que fuera un buen partido. Después de todo, fue entre Pilia-san y Asena-san. He comprendido bien tus habilidades gracias a nuestra expedición a las ruinas del otro día. Creo que esta debería ser una buena pelea. Estoy de acuerdo. Tengamos una pelea digna del round principal. Ambos participaron en dicha expedición, por lo que tenían una idea de lo que el otro podía hacer. Pilia-san tenía dones de técnicas de arco y de magia verde, lo que la convertía en lo que se conocía como un don doble. Sus flechas eran poderosas y precisas, pero podían volverse más letales si controlaba el viento. Como tal, no era de extrañar que sobresaliera en el combate de largo alcance. Por otro lado, Asena-san tenía el don de magia roja. Podía luchar a larga distancia, pero no era la mejor en eso. Después de todo, sus llamas eran menos poderosas cuanto más lejos estaba el objetivo. Considerando esas cosas, no pude evitar pensar que Asena-san estaba en bastante desventaja. Especialmente si se tiene en cuenta que el fuego no interactuaba bien con el viento. Mientras pensaba en cómo podría resultar la pelea, finalmente comenzó. Ambos actuaron de inmediato. Pilia-san disparó una flecha de viento mientras Asena-san desató una flecha de llamas. Las dos flechas volaron hacia el centro del rin hasta que chocaron entre sí. Ante lo cual, estallaron chispas y sonidos explosivos. Esa espectacular vista causó gran emoción en el público. Ambos continuaron usando el mismo ataque, pero a medida que las cosas avanzaban, la ventaja de Pilia-san se hizo más clara. Ni una sola flecha de fuego alcanzó el costado de Pilia-san, mientras que algunas flechas de viento llegaron hacia Asena-san y la impulsaron a realizar maniobras evasivas. Además, cabe señalar que Pilia-san todavía no ha utilizado ninguna flecha real. Eran de cantidad limitada, por lo que probablemente los estaba guardando para cuando hubiera suficiente espacio libre. Ahora. Y entonces, se presentó esa oportunidad. Pilia-san, con la velocidad del rayo, colocó una flecha cubierta de viento en su arco y la soltó de inmediato. Estuvo cerca, pero Asena-san logró notar el ataque. Y de alguna manera, fue capaz de esquivarlo básicamente arrojándose fuera del camino. Además de que la flecha era rápida, las chispas que volaban hacían que la visibilidad dentro del ring fuera pobre. Entonces, aunque Asena-san podría haber logrado esquivarlo esta vez, no parecía que pudiera hacerlo todas las veces. Tal como pensé, no puedo ganar en una pelea de largo alcance contigo, pero ¿qué pasa si hago esto? Asena-san lo admitió. A partir de entonces, hizo todo lo posible. Jabalina de fuego. Asena-san lanzó muchas lanzas hechas de llamas hacia Pilia-san. Sin embargo, en verdad, ella usó su mejor ataque simplemente como una distracción para acortar la distancia entre ellos. De esa manera, la pelea evolucionó hacia una en la que Pilia-san buscaba mantener la batalla a larga distancia, mientras que Asena-san estaba desesperada por convertirla en una pelea a corta distancia a pesar de ser una maga. Este era el primer partido de la ronda principal. Sin embargo, la multitud ya se estaba volviendo loca con el ida y vuelta entre los dos. Sin embargo, al final, Pilia-san logró evitar un ataque suicida de Asena-san y ganar el partido. La multitud aplaudió no sólo al ganador sino también a la exhausta Asena-san. ¡Qué gran partido! Ya es casi como la gran final. Cuando me lo dije a mí mismo. Oye, parece que estás haciendo algo divertido. Eh. Raúl. Cuando escuché una voz detrás de mí y me di la vuelta, encontré a Raúl. Parecía haber viajado también desde la capital real hasta aquí. ¿Por qué no me invitaste a unirme? Verás, es porque establecimos como regla que sólo los aldeanos pueden participar. TCH. Raúl chasqueó la lengua y se sentó. Parece que va a mirar desde aquí. Después del segundo encuentro, Balrat-san apareció en el escenario para el tercer encuentro. Su oponente era fuerte, pero al final logró ganar. Noel-kun compitió en el cuarto partido. Me preguntaba cómo pelearía sólo con un escudo, pero aparentemente, fue cargando hacia adelante con gran fuerza para derribar al oponente fuera del escenario. Con un movimiento tan drástico, Noel-kun ganó. En cuanto a los vencedores del quinto y sexto encuentro, fueron Gai-san y Selen, respectivamente. El oponente de Selen era Guate-san. Guate-san, a través de su absurda fuerza sobrehumana, giró alrededor de un gigantesco poste de hierro. Si bien tal demostración de fuerza impresionó a la multitud, no fue suficiente para derrotar a Selen. Lástima que lo emparejaron con Selen. A pesar de ser derrotado rápidamente, Guate-san, con una cara llena de entusiasmo, le dijo algo a Noel-kun. Noel, lucha por mí también, ¿de acuerdo? MMM, lo haré. Al ver la amistad entre dos personas de edades muy diferentes, Gori-chan dijo, ah, qué maravilloso, mientras sacudía sus caderas de izquierda a derecha. Para el noveno combate, fue una pelea entre el poseedor del regalo, técnicas de lanza, Rando-kun y Gori-chan. Rando-kun ha estado desempeñando un papel activo en la aldea desde los primeros días como parte del equipo de caza. Tenía 16 años, lo que significa que era joven y todavía tenía espacio para crecer, pero ya era uno de los mejores, si no el mejor, entre los que poseían el don, técnicas de lanza, dentro de la aldea. KHH. Esto debería bastar. Ufufu, eres bastante bueno con la lanza, ¿no? Pero para satisfacerme, tienes que empujar aún más fuerte. ¿Quizás todavía es demasiado pronto para que intentes atacarme? Rando-kun lanzó múltiples ataques de lanza, pero ninguno de ellos aterrizó en Gori-chan. Más exactamente, Gori-chan fue capaz de desviar cada estocada con sus propias manos. Oh, y, ¿qué pasa con ese monstruo? No, no estoy hablando de su apariencia. Bueno, tal vez eso también, pero de lo que estoy hablando es de cómo pueden ver perfectamente a través de cada uno de esos ataques rápidos. Definitivamente no es sólo una cabeza musculosa. Al igual que Raúl quedó asombrado por la habilidad de Gori-chan, la multitud estaba loca de emoción. MHM, parece que mi predicción de que Gori-chan se convertirá en el campeón es correcta. Después de todo, cuando utilicé Delegio Repressal con ella, vi lo siguiente. Nombre, goritiana. Edad, 36. Nivel de bonos de aldea, promedio. Ocupación adecuada, esteticista musculoso. Don, técnicas de maestro de puños, carisma de belleza. Habilidad, técnicas de maestro de puños nivel 7, nivel de embellecimiento 9. Ser un doble regalo era bastante impresionante, pero sus técnicas de maestro de puños estaban incluso a la par con dones como, técnicas de maestro de espada, y, técnicas de maestro de escudo. Tihi, ahora es mi turno de atacar, ¿verdad? Gori-chan, que ha estado a la defensiva todo este tiempo, lo declaró mientras hacía un guiño impactante. Luego, de repente, levantó un pie hacia el cielo. Al ver su ropa interior expuesta, algunos miembros de la audiencia perdieron el conocimiento. Toma esto. Inmediatamente después de gritar eso, Gori-chan bajó el pie levantado con todas sus fuerzas. El anillo fue construido con materiales resistentes, pero tras el impacto del pie de Gori-chan, se creó una gran grieta en forma de red. Además, el impacto creó un sonido atronador y sacudió todo el lugar. ¿Qué clase de fuerza en las piernas es esa? La audiencia se quedó sin aliento ante lo que presenciaron. Como Randokun estaba lo suficientemente cerca del punto de impacto, fue derribado sobre su trasero. Aprovechando esa oportunidad, Gori-chan corrió hacia adelante para acortar la distancia entre ellos y luego sujetó la lanza de Randokun. No importa cuánto intentara Randokun levantar su lanza, no se movía ni un centímetro. ¿Tener qué? ¿Qué estás? Por otro lado, Gori-chan levantó fácilmente a Randokun con una mano. Ufufu, una vez que te vuelvas un poco más fuerte, siéntete libre de intentarlo de nuevo. Después de decir eso, Gori-chan arrojó a Randokun. Randokun era un poco delgado, pero de ninguna manera era liviano. Aún así, salió volando del ring. ¡Qué fuerza en el brazo! Randokun no pudo evitar tocar el suelo fuera del ring y, por lo tanto, fue oficialmente derrotado. Ella es definitivamente excepcional. ¿Qué debo hacer si Gori-chan realmente se convierte en campeona? De esa manera, sentí otro escalofrío por la espalda. Las emocionantes peleas continuaron. Como era de esperar de las personas que avanzaron a la ronda principal del torneo, cada partido estuvo tan lleno de acción que no hubo tiempo suficiente ni para parpadear. El ganador del decimosegundo partido fue Alex-san, el enano Damba-san fue el ganador del decimotercero partido y el exlíder de los bandidos Dorial del decimocuarto. Finalmente, llegó el momento del partido número dieciséis. Este partido fue entre Selius Kun y Basara-san. Basara-san parecía ser un soldado hábil que se abstenía de tácticas que explotaran los puntos débiles de su enemigo. Nada más empezar el partido, entró en acción. Sin embargo, contra Selius Kun, quien había ganado fuerza recientemente, fue rechazado gradualmente hasta que desafortunadamente fue derrotado. Y así se terminaron todos los partidos del primer set avanzaron dieciséis personas. El siguiente set se celebraría al día siguiente, por lo que si un espectador de fuera del pueblo quería seguir mirando, tenía que haber asegurado su alojamiento. Gracias a Dios construí muchos hoteles. Creo que debería haber suficientes vacantes. ¿Cuál habría sido su plan si no hubiera suficientes habitaciones? La segunda tanda de partidos ha comenzado. Probablemente porque el primer set ya estuvo lleno de peleas impresionantes, ahora había más gente entre el público que ayer. Para el primer partido de hoy, fue entre Piyazan y otro guerrero elfo. Fue una pelea entre hermanos, pero Piyazan logró ganar limpiamente. Para el siguiente partido, fue entre Balrat-san y Noel Kun. Ambos forman parte del equipo de caza desde los primeros días. Golpe de escudo. Desde las rondas de clasificación hasta aparentemente ahora, Noel Kun ha estado luchando y ganando cargando contra sus enemigos con su escudo. Ese tipo con escudo gigantesco, e. Romper el muro de hierro que constituye su defensa es molesto. Peor aún, él también hace ese ataque de carga. Raúl así lo comentó. Su análisis se basó en la experiencia. Cuando atacó la aldea, recibió el ataque de carga de Noel Kun y quedó impresionado. La pregunta ahora era cómo iba a manejar Balrat-san este ataque. No es necesario abordar todos los problemas de frente. Balrat-san corrió ágilmente alrededor del rim. Oye. Lucha ya. Deja de huir. Eres tan tonto. Esta forma bastante pasiva de luchar provocó una tormenta de abucheos por parte del público. Por otro lado, Raúl soltó un bufido. Ja. Parece poco convincente, claro, pero definitivamente es una excelente manera de contrarrestar a ese tipo escudo. Si asumes esa carga, sin importar si te atacan, terminarás siendo tacleado. Pero tienes que atacar para vencer a Noel Kun, ¿verdad? No necesariamente. Mientras me preguntaba qué podría haber querido decir Raúl con eso, seguí viendo el partido. Después de un tiempo quedó claro, Noel Kun se estaba volviendo gradualmente más lento mientras perseguía a Balrat-san. Noel Kun se está cansando. Por supuesto, está cansado. Fíjate en el tamaño de su escudo, por Dios. Una persona común y corriente ni siquiera sería capaz de caminar con esa cosa, y mucho menos correr de esa manera. Quizás juzgando que Noel Kun estaba lo suficientemente cansado, Balrat-san, que anteriormente se había dedicado a evadir, de repente pasó a la ofensiva. En respuesta, Noel Kun decidió superar su cansancio y cargar una vez más hacia Balrat-san. Golpe de escudo, eh. Sin embargo, en el último momento, Balrat-san se apartó del camino y luego se colocó detrás de Noel Kun. Ja. Balrat-san gritó así mientras blandía su espada hacia la espalda de Noel Kun. Justo cuando todos pensaban que la pelea había terminado, escuchamos un sonido metálico. Fue el sonido de la espada de Balrat-san siendo detenida por el escudo de Noel Kun. Sí, Noel Kun logró darse la vuelta a una velocidad increíble. Hablas en serio. Golpe de escudo. Ah. Noel Kun avanzó al siguiente grupo de partidos. El siguiente en avanzar fue Gai-san, seguido por Selen. En cuanto al quinto partido, Gori-chan ganó. Después de eso, hubo una pelea entre Perun-san y Alek-san. Perun-san era un hombre de 26 años que poseía el don, técnicas de espada. Ha estado entrenando diligentemente con Balrat-san. También ha formado parte del equipo de caza desde sus inicios. Mientras tanto, Alek-san era un aventurero en el mismo grupo que Gai-sen-san. Poseía el don, técnicas de gran espada. También estuvo entre los pocos seleccionados para participar en la exploración de las ruinas el otro día. El partido entre los dos ha sido la pelea más divertida de ver hasta el momento. Después de todo, los dos espadachines desataron una ráfaga de cortes el uno al otro. Por supuesto, debido a la diferencia en el tamaño de sus espadas, emplearon diferentes tácticas. Aún así, su vertiginoso intercambio de golpes hizo que la multitud estallara en frenesí. Sin embargo, al final, Alek-san aseguró la victoria. Después del partido, ambos se dieron la mano e intercambiaron elogios, fascinando al público hasta el último momento. Cuando abandonó el escenario, Alek-san parecía haberse dado cuenta de algo. Espera, eso significa que mi próximo oponente será ese macho rosado. Debería simplemente rendirme, me pregunto. Por alguna razón, Alek-san no parecía querer pelear contra Gori-chan. El séptimo partido del segundo día fue entre el enano Bamba-san y el exlíder de los bandidos Dorial. Bamba-san tenía el don, técnicas de espada pesada, que le permitía usar de manera experta espadas mucho más grandes que él. Los enanos normalmente eran personas tímidas, pero Bamba-san era, curiosamente, una persona bastante cordial y ruidosa. Vivía donde llegaban los rayos del sol en lugar de bajo tierra e incluso prosperaba en lugares con una gran cantidad de personas, como estos lugares de competencia. En cuanto a Dorial, poseía el don, técnicas del hacha. Era un hombre gigante de más de dos metros de altura. Puede que sea simplemente porque me he acostumbrado a ver a Gori-chan, pero ahora no parecía tan imponente. El hacha de batalla que manejaba Dorial era tan grande que una persona común y corriente ni siquiera podría levantarla, y mucho menos usarla en la batalla. En pocas palabras, esta pelea fue entre dos personas que empuñaban armas colosales. Y tal como la multitud esperaba, las dos espadas chocaron tan pronto como comenzó la pelea. El impacto del choque de sus espadas emitió un sonido tan intenso que la multitud quedó en completo silencio. Sin embargo, tan pronto como se recuperaron, volvieron a animar. Ja, eres algo extraordinario, no esperaba que hubiera alguien que pudiera enfrentarme. Igualmente. Me sorprende que un enano pueda defenderse de mí. En comparación con los combatientes anteriores, se podría decir que los combatientes actuales se mueven más lento. Sin embargo, lo que les faltó de velocidad lo compensaron con creces con intensidad. Como era de esperar, su intercambio entusiasmó a la multitud. Sin embargo, la conclusión de la pelea llegó de repente. Después de intercambiar múltiples ataques fuertes, su arma llegó a su límite. Vaya, vaya, parece que ya no puedes pelear. ¿De qué estás hablando? La lucha apenas comienza. Con ambas armas rotas, Bamba-san pensó que era imposible continuar y la pelea había terminado. Dorial, que tenía excelentes capacidades de pelea, pensaba de otra manera. Dorial repentinamente golpeó a Bamba-san, enviándolo de regreso. Además de tomar a Bamba-san con la guardia baja, estaba la gran diferencia de tamaños. Es mi victoria. YY mi derrota. Dorial levantó su puño, mientras Bamba-san perdía el conocimiento. Y así, su pelea que se convirtió en trifulca terminó con Dorial como ganador. El último partido del día tuvo a Celius Kuhn como ganador. Y ahora, solo quedaban ocho luchadores en el torneo. No importa cómo lo mire, este torneo definitivamente tiene un calibre mucho más alto de lo habitual. ¿Cómo, cómo se puede reunir tal poder de combate en un solo lugar? Mi querido padre, es mejor no insistir en eso. Los enfrentamientos por los cuartos de final fueron los siguientes. Pidia-san contra Noel Kuhn. Gai-san versus Ellen. Boris-eh-hn versus Alex-san. Dorial versus Celius Kuhn. Estas personas han ganado en cada uno de sus partidos hasta el momento, por lo que no había duda de que cada uno de ellos era fuerte. Como tal, valía la pena ver las próximas peleas. De todos modos, todos los partidos de hoy estaban terminados. Lo siguiente eran los cuartos de final y estaba previsto que se disputaran mañana. Dime, ¿quién crees que será el campeón? ¿Voy a apoyar a Celius Kuhn? Ja ja ja. Es guapo, te lo concedo. Pero en mi caso, diría que estoy apoyando a Noel Kuhn. Eh. ¿Entonces ese es tu tipo? Dios mío, ¿ustedes dos tienen mala vista o algo así? ¿No ves que Alex-sama es la única opción real? Eh. ¿Te gustan los viejos? Entonces, ¿qué pasa con Dorial o Gai? Los calvos son un gran no, ¿sabes? Oye, ¿quién crees que será el campeón? Goritiana, creo. Entre los ocho restantes, ese parece ser el más fuerte con diferencia. O no, amigo mío, estás muy equivocado. Definitivamente será Selen Chan. Quiero decir, ¿no es ella simplemente la más linda? ¿Qué tiene que ver la ternura con algo? Usted tiene razón. Pero si estamos hablando del más lindo de todos, entonces Goritiana Chan definitivamente es el indicado. Esa noche, el público todavía emocionado discutió entre ellos quien creían que iba a convertirse en el campeón. Selen y Selius todavía están en la competencia. Nada menos de parte de mis hijos. Ja ja ja. ¿Pero MMM? Si esos dos se enfrentan, me pregunto a quién debería animar. Y así, los cuartos de final estaban en marcha. Había más gente en el lugar que ayer y cada uno de ellos apenas podía contener su emoción. El primer partido de hoy fue entre Pilia-San y Noel Kun. Como ambos estaban familiarizados con cómo peleaba el otro gracias al tiempo que sirvieron en el equipo de caza, yo, por mi parte, esperaba con ansias cómo resultaría su pelea. Tan pronto como se dio la señal de ir, Pilia-San colocó una flecha. Entonces soplaron vientos feroces que se concentraron en dicha flecha. Al momento siguiente lo supe, la flecha ya no estaba en su arco y en su lugar había impactado en el escudo de Noel Kun. La flecha giró en su lugar durante un buen rato, lo suficiente como para pensar que en realidad podría atravesarla. Al final, sin embargo, dejó de girar. Ese resultado no fue sorprendente ya que el escudo estaba hecho de mitril. En todo caso, el hecho de que la flecha, ahora inmóvil, permaneciera alojada en el escudo era un testimonio de lo poderoso que era ese ataque en ese momento. Mmm, pensé que un ataque directo como ese no atravesaría. ¿Pero qué tal esto? Pilia-San lo dijo y luego sorprendentemente colocó diez flechas todas a la vez. Sin embargo, lo más sorprendente es que una vez que se soltaron las flechas, cada una seguía una trayectoria diferente al resto. Probablemente estaba usando el viento para dirigir las flechas, pero aún así, esto fue absolutamente asombroso. Quizás era natural pensar que ni siquiera Noel Kun sería capaz de defenderse de todas las flechas que vienen de diferentes direcciones con un solo escudo. Sin embargo, Noel Kun hizo algo increíble. Levantó su escudo hacia el cielo, dejando su cuerpo completamente expuesto a las flechas entrantes. Escudo señuelo. En el momento siguiente, todas las flechas dejaron de ser controladas por Pilia-San y se movieron como si estuvieran siendo absorbidas por el escudo de Noel Kun. ¿Qué? Él puede hacer algo como dirigir ataques a su escudo. No, ahora que lo pienso, él ha hecho algo similar cada vez que recibió ataques dirigidos a nosotros cuando estábamos explorando las ruinas. Al igual que el resto de nosotros, Pilia-San quedó estupefacta al ver un movimiento tan loco. El partido de ayer contra Balrat-San demostró que simplemente atacar después de cansar a Noel Kun no era suficiente. Pero si ni siquiera la táctica de Pilia-San funcionó, me pregunto qué funcionaría. Era casi como si Noel Kun fuera realmente un muro inexpugnable. Dicho esto, Noel Kun ha estado a la defensiva todo este tiempo y no ha lanzado ni un solo ataque. Después de todo, Pilia-San se ha asegurado de mantener una distancia considerable entre ellos. Gracias a eso, el partido ha llegado a un punto muerto. Shield Bash, modificado. E. Desde allí. Noel Kun inició una carga pero luego soltó su escudo, enviándolo a volar con tremenda fuerza. ¿Qué? Desafortunadamente, Pilia-San no pudo responder a tiempo y fue golpeada directamente por el escudo. A. El escudo lanzado estaba tan lleno de impulso que sacó a Pilia-San fuera del rim. En otras palabras, fue derrotada. Al ver una conclusión totalmente inesperada del partido, la multitud se volvió loca. Y con eso, Noel Kun avanza a las semifinales. El segundo partido de los cuartos de final fue entre Selen y Gai-San. Gai-San era miembro del grupo de aventureros de Alex-San. Poseía el don de, magia blanca. Además, tenía un cuerpo fuerte y también talento en las artes marciales que hacía uso de un bastón. En otras palabras, podría luchar en primera línea mientras se recupera. No mucha gente podría pretender hacer eso. Sin embargo, aparentemente, también estaba aplicando magia fortalecedora sobre sí mismo para mejorar aún más sus habilidades físicas. Gai-San agitó su bastón con gran fuerza, pero Selen se movió ágilmente y lo evitó. Era casi como si ella hubiera visto completamente a través de ese ataque. El dominio del bastón por parte de Gai-San no se originó a partir de un don sino de sus propios esfuerzos. Lamentablemente, incluso con magia fortalecedora, ese dominio por sí solo no fue suficiente contra Selen. Y luego. Luz. Una luz intensa se encendió. Esto ha provocado que Selen cierre los ojos sin querer. Toma esto. Aprovechando esa oportunidad, Gai-San asestó un golpe con todas sus fuerzas contra Selen, ahora ciego. Gai-San había soltado una explosión de luz. Era tan deslumbrantemente brillante que Selen tuvo que cerrar los ojos. Por supuesto, Gai-San aprovechó eso y blandió su bastón. En ese momento el público pensó que el partido había terminado. Asterisco tintinar asterisco. Sin embargo, para nuestra sorpresa, Selen, cuyos ojos aún estaban cerrados, cruzó sus dos espadas y logró detener el ataque entrante. ¿Qué? Basándome en tus movimientos anteriores, puedo decir cómo vas a atacar incluso con los ojos cerrados. Imposible. Selen, que ahora había recuperado su sentido de la visión, corrió hacia el nervioso Gai-San. Maldita sea todo. Al ser cortado, Gai-San se cayó y no pudo volver a levantarse. Por tanto, se declaró su derrota. No hace falta decir que no se encontraba en un estado en el que pudiera curarse a sí mismo, por lo que lo llevaron a la clínica en camilla. He llegado a las semifinales. Habiendo avanzado a las semifinales, Selen bajó alegremente del escenario. Mientras lo hace. Fufufu, una vez que me convierta en campeón, puedo preguntar lo que quiera. ¿Qué planea preguntar? Me asusté un poco y mi cuerpo se estremeció como resultado. Quería animar a Selen, pero al mismo tiempo no quería que ella fuera la campeona. Con sentimientos encontrados así, comenzó el tercer partido de los cuartos de final. Fue un partido entre Gori-Chan y Alec-San. A decir verdad, quería rendirme. Obviamente no es algo bueno que hacer, así que supongo que no hay otra opción. Alec. Eres el único que queda para representar a nuestro partido. Será mejor que hagas lo mejor que puedas. Y luego Asena dice algo así, si me retiro ahora, podría quemarme vivo. Alec-San no parecía ansioso por pelear. Por otro lado, Gori-Chan era. An, como pensaba, eres un buen espécimen de hombre. Eres mi tipo, ¿sabes? Me llamaste la atención de inmediato cuando te vi por primera vez. De hecho, he estado viendo tus partidos desde las preliminares. Y ahora tengo la oportunidad de luchar contra ti yo mismo. Estoy tan feliz. Asterisco beso asterisco. Gori-Chan le lanzó un beso a Alec-San, lo que hizo que el rostro de este último se pusiera pálido. Alec-San recibió graves daños incluso antes de que comenzara la pelea. Sentí una mirada espeluznante sobre mí desde los partidos preliminares, pero... ¿Qué quieres decir con espeluznante? Caray. Son mis rayos de amor, ya sabes. Gori-Chan lo dijo y luego hinchó la cara, molesta. Puede que haya sido solo una coincidencia, pero vi a algunas personas del público vomitar. Al poco tiempo se dio la señal de inicio del partido. Sin ninguna demora, Alec-San gritó como si quisiera armarse de valor y luego atacó a Gori-Chan. En respuesta a la gran espada que cayó sobre ella, Gori-Chan lanzó un puñetazo. Asterisco, sonido metálico, asterisco. ¿Qué demonios eres? Una gran espada generalmente no es algo que puedas repeler con tus puños, sabes. ¿Cómo logró hacer eso con los puños desnudos? Es por el aura de lucha de ese monstruo macho rosado. Además de tener huesos duros y músculos voluminosos, el macho rosado envuelve sus puños con una densa aura de lucha. A estas alturas, también podrías considerar esos puños como martillos. Raúl lo explicó. Oh. Gori-Chan miró su puño y notó algo, un poco de sangre fluía del dorso de su mano. Estar completamente ileso después de golpear una gran espada en medio del movimiento no era, como era de esperar, realista. Espléndido. Me has herido en el puño. Más bien, ¿sólo hice ese daño? Tienes que estar bromeando. Ah, qué bueno. Pégame más. Oye, no grites así de raro. Alex-An desató una andanada de cortes, pero Gori-Chan siguió desviando cada uno con sus puños. Con cada golpe, su sangre salpicó. Sin embargo, en lugar de dolor, su rostro era de placer. Anne, tu cosa gruesa y espléndida es tan dura. No lo expreses así. A pesar de las apariencias, Gori-Chan parecía ser un M. Mientras la multitud hacía una mueca de dolor, Alex-An, quien podría haber pensado que su pelea no terminaría como estaban las cosas, decidió hacer un movimiento arriesgado. Asumió una postura en la que parecía estar retirando su gran espada y luego lanzó una estocada feroz. ¡Ja! Alex-An había lanzado un poderoso ataque de estocada, concentrando todas sus fuerzas en la punta de su gran espada. Era natural esperar que ni siquiera Gori-Chan y sus poderosos puños pudieran defenderse de tal ataque. Asterisco, sonido metálico. Sin embargo, contrariamente a lo esperado, logró detener el golpe intercalando la espada entre sus dos puños. Tienes que estar bromeando. Anne, ¿qué empuje tan vigoroso? Quiero que sigas empujándome, pero, por desgracia, si tardamos demasiado, nuestra audiencia se aburrirá. Gori-Chan tiró de la gran espada con tremenda fuerza, tanto que Alex-An tuvo que soltarla y la arrojó fuera del rim. Y entonces, Gori-Chan, mientras chasqueaba los puños, caminó lentamente hacia el ahora vulnerable Alex-An. Eh, espera un minuto. Sin un arma, ya no puedo luchar más. Voy a ceder. No digas algo así y concéntrate en aceptar mi afecto. Antes de que Alex-An pudiera decir que se iba a retirar, Gori-Chan gritó y luego cargó contra él. ¡An, ah, an, an, an! ¡Ga, ah! Gori-Chan soltó una tormenta de golpes feroces, gritando de forma curiosa con cada golpe. Alex-An era bastante grande, pero en este momento parecía un niño pequeño indefenso siendo golpeado por un adulto. Y cuando fue lanzado al aire, se convirtió en nada más que un saco de boxeo que era absolutamente incapaz de hacer nada contra su atacante. ¡Ja, ah! Gori-Chan exclamó por última vez mientras desataba un golpe aterrador que empujó a Alex-An fuera del rim. ¡Aún está vivo! ¡Eso fue un gran golpe! ¡No te preocupes! Me aseguré de no golpear ninguno de sus puntos vitales. ¡Guu, tú, eres más aterrador, que un monstruo! ¡Ah! ¡Él todavía está vivo! De esa manera, Gori-Chan, que no prestó atención a las palabras de Alex-An, avanzó a las semifinales. Llegó el momento del cuarto y último partido de los cuartos de final. Esta vez, fue entre Doriel y Selyus-Kun. El hermano pequeño de Selen, ¿verdad? Supongo que te irá bien como calentamiento antes de que me vengue de ella. HMMP, como si me hubiera dejado derrotar por alguien que mi hermana ya superó. Chispas volaban entre los dos incluso antes de que comenzara la pelea. Pensé que éste iba a hacer otro partido acalorado, pero... ¡Ga, cómo puede esto! Doriel ahora estaba arrodillado, apretando los dientes por el dolor de todas las heridas en todo el cuerpo. Ya se terminó. Seré yo quien luche contra mi hermana. Mientras tanto, Selyus-Kun resultó completamente ileso. Su pelea rápidamente se convirtió en una pelea unilateral donde Selyus-Kun dominaba contra Doriel. ¡Ja! Considerando su enfrentamiento, por supuesto que resultará así. Raúl volvió a dar una explicación. El gigante calvo puede ser fuerte, pero es muy lento. Por el contrario, Selyus es excelente en tácticas de golpear y huir gracias a su velocidad. En una pelea uno a uno, es más que posible que ese gigante calvo no pueda asestarle un solo golpe a Selyus. Los golpes de hacha de Doriel han estado ausentes constantemente, mientras que a Selyus-Kun le ha resultado fácil lanzar sus ataques. No importa cuánta confianza pudiera tener Doriel en su durabilidad, era sólo cuestión de tiempo antes de que alcanzara su límite. Cucucu, todavía no, esta pelea aún no ha terminado, esperaba guardar esta carta de triunfo para mi revancha con esa muchacha, pero supongo que ya no hay forma de evitarlo. Según sus palabras, parecía que Doriel tenía un plan secreto para cambiar el rumbo. Y así, se levantó torpemente y luego arrojó su hacha hacia Selyus-Kun. Selyus-Kun lo evitó fácilmente. ¿Es esto? Si crees que un ataque sorpresa como este es suficiente para golpearme. Ja ja ja. No, esta es mi carta de triunfo. Asterisco, adherirse, asterisco. ¿Qué, una cadena? El hacha que arrojó Doriel tenía una cadena atada. Luego, Doriel tiró de la cadena, lo que provocó que el hacha se detuviera en el aire por un momento. Y luego, con todas sus fuerzas, Doriel tiró de esa cadena hacia un lado. Doriel, con las manos todavía en la cadena, comenzó a girar en su lugar. Muy pronto, el hacha parecía una hélice en movimiento. No hace falta decir que el simple hecho de ser rosado por el hacha causaría un gran daño. Además, debido a que Doriel estaba extendiendo gradualmente el radio de su ataque, Selyus-Kun pronto se quedaría sin espacio en el ring al que podría retirarse. Selyus-Kun está en peligro. Ah. Me estoy mareando. Parece que Doriel también está en apuros. La pelea entre Doriel y Selyus-Kun llegó a un final repentino. Cuando parecía que no había más espacio seguro en el ring para que Selyus-Kun pudiera retirarse, Selyus-Kun saltó en dirección a Doriel. Saltar desde tal distancia normalmente era imprudente por decirlo menos, pero al usar el viento para empujar su espalda, Selyus-Kun logró viajar más en el aire. Y tan pronto como estuvo lo suficientemente cerca, le dio una patada a Doriel que estaba en el centro de la órbita del hacha. Doriel perdió el conocimiento por ese ataque y accidentalmente soltó la cadena. Eso hizo que el hacha volara hacia la audiencia. Obviamente no podíamos hacer que el hacha golpeara a nadie de la multitud, así que rápidamente construí un muro frente a la audiencia. En cualquier caso, con Doriel inconsciente, Selyus-Kun fue declarado ganador. Selyus-Kun, lo lograste, llegaste a las semifinales. Sigue dándolo todo, vale. Aplaudí a Selyus-Kun con todas mis fuerzas. Oye, ¿qué pasa? No parecías tan feliz cuando gané, ¿sabes? Selyen lo dijo con una mirada de descontento en su rostro. ¿Es así? Evité la pregunta, pero para ser honesto, reaccioné así porque esperaba que Selyus-Kun o Noel-Kun se convirtieran en el campeón. Después de todo, sabía que ambos harían solicitudes razonables como premio por ganar el torneo. Por el contrario, tenía miedo de lo que Selyen y especialmente Gori-Chan pudieran preguntar. Como tal, esperaba que ninguno de ellos se convirtiera en campeón. Pero de todos modos, ahora nos quedábamos con cuatro participantes, de ahí el inicio de las semifinales. Los enfrentamientos fueron los siguientes. Selyen contra Noel-Kun. Gori-Chan contra Selyus-Kun. Con el final de la competencia a la vuelta de la esquina, el público estaba comprensiblemente ansioso por comenzar las semifinales de inmediato. Lamentablemente, tendrían que esperar un día más. Por otro lado, la gran final también sería mañana. Tal vez debería ir a la iglesia y orar. Ore para que Noel-Kun o Selyus-Kun ganen mañana. Finalmente era el último día del torneo de lucha del pueblo. Sea quien sea, el campeón se decidiría hoy. Noel-Kun, buena suerte. Jefe de la aldea. Antes de que comenzara su partido, animé a Noel-Kun. Sin embargo, por alguna razón, puso cara de desconcierto. E. Quizás no te gustó que te animara. N. De ninguna manera. Es solo que, mi oponente esta vez es Selyen-San, así que, entonces, pensé que el jefe estaría animándola. B. Bueno, por supuesto, yo también la animaré. B. Los estoy animando a los dos, sí. Entonces, Noel-Kun, haz lo mejor que puedas. Jefe, H.M., lo haré. Noel-Kun apretó el puño y asintió. En serio, te deseo suerte para evitar que Selyen se convierta en campeón. Sin embargo, no era como si todo lo que pudiera hacer fuera animar a Noel-Kun y Selyus-Kun. No, en realidad tenía un plan secreto. Fufufu, sí, tengo una manera de apoyarlos incluso desde fuera del ring. Y su nombre es Villager Enhancement. A diferencia de la magia, podía usarla sin que nadie se diera cuenta. No lo hagas, Lucas. Eso es hacer trampa. Como jefe de la aldea, debes aceptar los resultados de manera deportiva, cualesquiera que sean. ¿Qué? Un ángel Luke me está regañando. Ja, no seas estúpido. Si Selyen o ese macho rosado se convierte en campeón, ¿quién sabe qué pedirán? Si no quieres terminar arrepintiéndote, deberías hacerlo seguro aquí. No es como si te atraparan de todos modos. Y ahora hay un demonio, Luke. No hagas caso de las palabras del diablo. Por el bien de todos los aldeanos que han luchado justamente hasta ahora, asegúrate de que la competencia sea justa hasta el final. Hablas de justicia, pero lo que hizo ese tipo Belvick no fue justo en absoluto. Ese tipo tuvo el descaro de sugerir un premio tan absurdo. No estás equivocado en lo que estás a punto de hacer. Además, como dije, nadie se dará cuenta. Incluso si sospechan que algo está pasando, pueden ocultarlo bajo la excusa de, oh, se entusiasmó tanto con mis aplausos que peleó mejor de lo habitual. Luke, sigue tu conciencia. Te has estado cansando por el bien de los aldeanos, ¿verdad? Nadie se inmutará si modificas un poco las reglas aquí y allá, ¿sabes? Además, en primer lugar, este evento fue por diversión, ¿no? Olvídate de la justicia. Lo que importa es que la gente se emocione. ¿Y sabes qué emocionará más al público? Ver a Noel derrotar a Selen, el que muchos predijeron que se convertiría en el campeón. Eh. Qué extraño, ¿por qué el diablo tiene más líneas que yo? Eso es extraño, no se supone que el lado de los ángeles gane este tipo de cosas. Que que que, mira, ese ángel tonto tiene tan pocas cosas con las que convencerte que ya se le acabaron. La elección es clara, ¿verdad? Entonces todo lo que tienes que hacer es seguirlo. KHH, a este paso, no tengo más remedio que usar la fuerza. Ya. Oye. ¿Es este el tipo de cosas que haría un ángel? Mi ángel interior y mi demonio comenzaron a pelear. Gracias a su ataque sorpresa, mi ángel interior llegó a la cima. Te tú, bastardo solapado. Di lo que quieras. Mientras sea por lo correcto, no hay acto demasiado grave. Hoja ligera. Ya. Después de pronunciar su agonía, mi demonio interior desapareció. FU FU FU, yo gano. Ahora, Lucas. Limpia tu mente de malos pensamientos. Veamos el partido sin hacer nada. Agarré a mi ángel interior. Eh. Mientras sea por lo correcto, no hay acto demasiado grave, ¿verdad? Asterisco sonrisa afectada asterisco. Oh, oye, espera. Luego aplasté al ángel en mi mano. Con la mente ahora clara, miré el anillo. El combate estaba a punto de comenzar y los dos luchadores en el ring estaban ansiosos por comenzar. Me disculpé mentalmente con ambos y usé Dillager Enhancement en Noelkun. Tenía que tener cuidado de cuánto lo reforzaba. Demasiado poco y puede que no importe en absoluto, demasiado y podría volverse obvio. Al final, decidí mejorar a Noelkun uno coma dos veces. Y así, en medio de los aplausos del público, comenzó el partido. Noelkun inmediatamente preparó su escudo. Probablemente porque había visto a Noelkun derrotar a Piliazan lanzando su escudo, Selen se mantenía a una distancia segura, suficiente para reaccionar a tiempo, como precaución. Podía lanzar ataques mágicos desde su posición, pero sabía que sólo sería defendida por el escudo, así que simplemente anticipó qué movimiento haría Noelkun. Justo cuando las cosas parecían haberse detenido, Noelkun se adelantó. Selen se sorprendió bastante al ver a Noelkun moverse más rápido de lo habitual. En realidad, el propio Noelkun también estaba bastante sorprendido. Afortunadamente, nadie parecía sospechar que Dillager Enhancement estaba en vigor. Selen se retiró después de juzgar que era demasiado arriesgado estar tan cerca de Noelkun. Noelkun intentó perseguirlo, pero incluso con mi refuerzo, Selen fue demasiado rápido. Hmm, debería reforzarlo un poco más. Aunque eso reducirá el tiempo en que puedo fortalecerlo. Mientras estaba deliberando sobre tal cosa, Noelkun de repente cayó al suelo. Esto hizo que la multitud se volviera loca. Hay algo increíblemente extraño en la forma en que cayó, además, es sólo mi imaginación o el anillo brilla un poco. Noelkun intentó levantarse, pero se cayó de inmediato. Y la forma en que cayó casi parecía como si se hubiera resbalado. N. De ninguna manera. Por alguna razón, el anillo reflejaba los rayos del sol aunque no se suponía que produjera tal efecto. ¿Has congelado todo el anillo? Selen se rió. ¿Cómo te va, Noel? No puedes moverte correctamente, ¿verdad? Es tan resbaladizo. Aparentemente, Selen no estaba simplemente huyendo de Noelkun. Ella había estado congelando el anillo todo el tiempo. No es eso bastante sorprendente, espera, este no es el momento de elogiar a Selen. Al no poder caminar, Noelkun estaba en un gran apuro. Sin embargo, todavía no había terminado. Después de todo, Selen todavía no tiene forma de dañar a Noelkun. Asterisco crujido, crujido asterisco. Mis pies. Al poco tiempo, no era sólo el anillo el que estaba congelado. El frío subió hasta los pies de Noelkun y también los congeló en su lugar. Seguramente estarás de acuerdo en que tener todo tu cuerpo congelado en su lugar significa prácticamente una derrota, ¿no? Yo, no he perdido todavía. Noelkun decidió tomar medidas desesperadas. Mientras la parte inferior de su cuerpo todavía estaba congelada, arrojó su gigantesco escudo hacia Selen. Sin embargo, como si hubiera predicho este movimiento, Selen, ágil y confiadamente, se hizo a un lado para dejar pasar el escudo. Sin un escudo, Noelkun ahora estaba privado de cualquier forma de atacar y defender. Bajó la cabeza y susurró algo. Yo, admito la derrota. Noelkun ha perdido contra Selen. Wwww, ¿qué debo hacer ahora? No, cálmate, cálmate. Todavía tengo a Selen, todas mis esperanzas están en ti, Selen. Ya no tenía más remedio que esperar que pudiera derrotar a Selen en la final. Sin embargo, antes de todo eso, necesitaba derrotar a otro enemigo formidable en su propio partido de semifinal. Fufufu, otro oponente maravilloso. Esta bella dama está tan feliz. Bori-chan le sonrió a Selius-kun, pero este último solo movió su rostro. Está bien, está bien. Sé que puedes hacerlo, Selius-kun. Animé frenéticamente así en mi mente. Bori-chan era probablemente un oponente más formidable que Selen, pero no tenía otra opción que creer que Selius-kun triunfaría sobre ella. No hace falta decir que estaba decidido a utilizar Villager Enhancement para apoyarlo. Basado en su forma de pelear, pensé que debería amplificar su poder solo una pequeña cantidad para poder hacerlo por más tiempo. Ahora, ven a atacarme como quieras. Estoy lista para aceptarlo todo con mi amor y mi cuerpo. Con los brazos abiertos, Bori-chan lo declaró. En respuesta a su invitación, Selius-kun la atacó con tremenda velocidad. Tan pronto como lo vi pasar junto a ella, la parte de su ropa que cubría el costado de su torso de repente se abrió, dejando al descubierto los músculos internos. Sin embargo, no tenía idea exactamente de cuando ocurrió el corte. Eres muy rápido, ¿no? ¿Qué cuerpo tan duro? Después de todo eso, solo hice un corte tan superficial, es como si el cuerpo estuviera hecho de metal o algo así. Parecería que el cuerpo de Bori-chan era más duro de lo que esperaba. Aún así, tendré que cortarte muchas, muchas veces. Selius-kun procedió a atacar a Bori-chan varias veces. Parecía que Bori-chan intentó lanzar contraataques, pero Selius-kun se movió tan rápido que no pudo golpearlo. ¡Magnífico! Ha sido el único que ha realizado ataques hasta ahora. No sé qué es, pero hoy mi cuerpo se mueve sin esfuerzo. Prepárate para que te corten un poco más. La razón por la que su cuerpo se movía con tanta facilidad era, por supuesto, Delegere Enhancement. Afortunadamente, la persona misma todavía no se ha dado cuenta. Después de haber sido cortada una y otra vez, su ropa quedó hecha jirones. Y debido a eso, su cuerpo ha quedado expuesto aquí y allá. No. La cara de Bori-chan se puso roja de vergüenza. Dicho esto, todo lo que quedó expuesto fueron sus músculos. A nadie le entusiasmaría eso. El cuerpo de Bori-chan. ¡Qué músculos fantásticos! Tomaré eso de vuelta. Una parte del pueblo machista parecía ser la excepción. En cualquier caso, la estrategia de Celius Kuhn parecía estar funcionando en contra de Bori-chan. Claro, su cuerpo de acero la hacía muy duradera, pero mientras se le acumulara daño como este, tarde o temprano. ¡Ah! ¡Allá! ¡Más! ¡Ah! ¡Tan bueno! Ahora prácticamente desnuda, Bori-chan gritó repetidamente mientras hacía una mueca que parecía estar en éxtasis. ¡Aquí voyó! Sus gritos de éxtasis se convirtieron luego en un grito de guerra gutural. En el momento en que sucedió, lo poco que quedaba de su ropa desapareció debido a que sus ya musculosos músculos se expandieron aún más. Su rugido se hizo más y más fuerte hasta que ambos puños quedaron envueltos en luz. ¡Kuh! ¡Qué aura de lucha tan loca! Al mismo tiempo que escuché a Raúl comentar eso, Bori-chan desató una serie de golpes mientras permanecía donde estaba. Cada vez que golpeaba el aire, se disparaba un proyectil parecido a un puño. Los proyectiles volaban continuamente como una tormenta y a velocidades extremadamente altas también, por lo que no fue una sorpresa que incluso a Celius-kun le resultara difícil evadirlos a todos. ¡Ah! Celius-kun fue golpeado por muchos proyectiles y fue empujado hasta que estuvo fuera del ring. ¡Ufufu! ¡Ha pasado un tiempo desde que me volví tan loco! Gori-chan lo dijo y luego se rió extasiado. De esa manera, se determinó que Gori-chan sería el ganador del segundo partido de semifinal. En otras palabras, contrariamente a mis deseos, Selen y Gori-chan fueron quienes avanzaron a la gran final. ¿Qué debo hacer? Incluso Celius-kun perdió. Celius-kun, en quien deposité mis esperanzas, desafortunadamente había perdido su partido de semifinal. Como tal, los dos que pelearían en la gran final terminaron siendo Selen y Gori-chan. Estaba agachando la cabeza cuando Ufufu, jefe-chan, llegué a la final. Solo una victoria más y me concederás todo lo que te pida, ¿verdad? Hola. Después de su partido, Gori-chan se acercó a mí con una sonrisa en su rostro. No podía culparla por eso ya que sucedió en el transcurso de su partido, pero estaba prácticamente desnuda en ese momento. Gracias a eso, mi ansiedad aumentó un poco más. Peor aún, la forma en que ella miraba mi cuerpo. No importa cómo lo pensara, su petición era definitivamente algo que uno no debería decir delante de un niño, por decirlo menos. Soñar en... Después de todo, seré yo quien ganará. Selen intervino galantemente. Y luego, yo, puedo hacerle ese tipo de cosas a Luke. Sin embargo, justo después, como si estuviera soñando despierta con algo, Selen de repente mostró una amplia sonrisa. Hace ese tipo de cosas, no hay duda de lo que ella deseará ahora. Ark, ¿por qué fueron estos dos los que llegaron a la final? Oh, lo sé. ¿Por qué no hago que una pelea con Raúl sea la verdadera gran final? Sí, no, a Raúl, que siempre está ansioso por pelear, podría gustarle, pero no veo que nadie más lo vea como justo. Dios mío, ¿para quién debería ser mi oración para ganar? En ambos casos, Luke Zama será, pero tal vez sea más tolerable si es su trasero el que... Milla, aparentemente también desesperada, murmuró algo. Acaba de decir mi trasero. Si me preguntaran cuál de los dos era el mal menor, probablemente elegiría a Selen en lugar de Gori-chan. En cualquier caso, mientras los partidos de semifinales estaban programados para la mañana, la gran final se fijó para la tarde. De esa manera, ambos participantes tendrían tiempo suficiente para recuperar resistencia y curarse. Después de un descanso, finalmente llegó el momento de comenzar la gran final. La emoción del público acaba de alcanzar un nuevo récord. NMM, tengamos una pelea digna de la gran final, ¿vale? Sí. Espero luchar contra ti. Yo también. Córtame bastante con tus espadas, ¿está bien, Selen-chan? Lo siento, no puedo ayudarte en eso. Oh. Los dos grandes finalistas estaban encima del ring, uno frente al otro. En ese momento, los aplausos ensordecedores de la multitud fueron repentinamente reemplazados por un silencio gélido. No hace falta decir que la tensión en el aire era palpable. Todos estaban al borde de sus asientos, preguntándose qué tipo de pelea presenciarían en la gran final de este emocionante torneo. De un lado estaba Gory-chan sosteniendo los bordes de su falda y de pie lindamente y del otro, Selen. Nadie podía creer lo que acababan de ver. Selen había arrojado sus dos espadas fuera del ring. Una acción tan inesperada dejó al lugar completamente desconcertado. No se puede culpar a nadie por pensar que acababa de perder el partido. ¿Estás diciendo que me derrotarás sin tus espadas? Exactamente. Oh Dios, seguro que suenas decidido a ganar. Puedes apostar que lo soy. Pensé que era bastante imprudente luchar contra Gory-chan sin un arma, pero la propia Selen parecía entusiasmada con ello. El problema era que, sin saber cuál era su plan, no estaba seguro de cómo aplicarle Villager Enhancement. ¿Qué es eso? ¿Realmente voy a usarlo en la final? Claro que soy yo. N-N-G-G-H. ¿Soy solo yo o hace mucho frío aquí? Gory-chan dijo eso mientras su cuerpo temblaba mucho. Al mirar más de cerca, se podía ver que algo de humo blanco se elevaba por todo el ring. He estado viendo tus partidos anteriores, ya sabes, y se me ocurrió esta táctica. Quizás debido a su confianza en su táctica anti-Gory-chan, Selen señaló bruscamente con el dedo a su oponente y luego declaró algo audazmente. La victoria es mía.